Soy farmacéutico y no tenía nada que ver con el sacerdocio. Entonces, explicar un poquito eso, lo que significa entonces ser llamado a ser discípulo de Cristo. Lo mejor para uno edificarse es el testimonio de vida de uno. Es muy bonito uno decir lo que dicen los libros, lo que uno investiga, pero lo que es el sentido de lo que la palabra de Dios le dice a uno y cómo es el actuar de uno, entonces ya eso profundiza un poquito más y lo que nos edifica a nosotros como cristianos. Entonces, primero lo que significa el sentido de la cuaresma, este tiempo. ¿Cuaresma es? ¿Son 50 días, 100 días? 40 días, ¿verdad? O sea, 40 días. Cuando nosotros decimos cuaresma, yo recuerdo mucho que mi papá me decía, ya entramos en cuaresma, pero él no lo decía porque era tiempo de cuaresma, y ahora yo entiendo por qué él lo decía. Era porque en mi pueblo había mucha brisa, mucho viento, y entonces el polvo, como yo vivía en la playa, entonces la arena en la playa y todas esas cosas, entonces mi papá decía, ya esa es la cuaresma. Y yo me crié pensando que la cuaresma era un tiempo de las estaciones, que nosotros no tenemos estaciones, pero para mí la cuaresma entonces en ese tiempo, cuando yo era niño, pensaba que era una época de viento, una época que no tenía nada que ver con la parte religiosa. Después, con el tiempo, fue entendiendo lo que significaba cuaresma. Entonces cuando yo me dicen cuaresma, son 40 días. Y después que uno va estudiando las Sagradas Escrituras, se va dando cuenta que Jesucristo tuvo 40 días orando, se retiró 40 días. Y después cuando vemos también los 40 años que estuvieron también en el exilio, o sea, cuando uno se pone a ver eso, entonces uno relaciona, ah, es que el número 40 entonces es un número bíblico. Entonces cuando uno saca la cuenta, desde el miércoles de ceniza hasta el, ya cuando finaliza la cuaresma, entonces son 40 días. Entonces son, ya uno, entonces tienen la idea de que son 40 días. Cuaresma son 40 días. Y si uno se pone a ver, llevando la vida de las mujeres, cuando dan a luz, son 40 días, cuarentena. ¿No? La cuarentena, no sé si ustedes escucharon alguna vez eso. Estoy en cuarentena, 40 días después del parto, para purificación de la mujer después del parto. ¿Verdad? Cuando nosotros sacamos la cuenta de la purificación de María, cuando la purificación de la Virgen María, después de haber tenido a Jesús, que se presentó en el templo, y por eso la palabra dice, después de la purificación, entonces sacamos la cuenta y son 40 días. ¿Verdad? Cuando yo trabajaba en el laboratorio farmacéutico, los productos estaban en cuarentena. No pueden salir de cuarentena hasta que no lo apruebe control de calidad. Entonces siempre es 40 días, cuarentena. Entonces la cuaresma son 40 días. 40 días, que esos 40 días son de preparación. O sea, un tiempo que es de preparación. La cuaresma es un tiempo muy parecido al tiempo de Adviento. Porque Adviento nos prepara para el nacimiento. La cuaresma nos prepara para la resurrección, para la Pascua. Entonces, para mí, ¿cuál debe ser mi meta en la cuaresma? ¿Cuál debe ser mi finalidad en la cuaresma? Vivir la resurrección del Señor. O sea, la Pascua. El paso. La Pascua es un paso. ¿Verdad? Entonces, vivir la resurrección del Señor. Cuando yo me preparo en mi cuaresma, de una manera de vida, como tiene que ser, como me lo manda la iglesia y como me lo dispone mi corazón y como la disponibilidad que yo tenga para yo vivir este tiempo, entonces yo podré vivir después una bonita resurrección. Porque no hay resurrección sin muerte. Entonces, ¿qué hay cosas en este tiempo? De hecho, el domingo mañana en la misa, o esta noche ya, en la víspera de mañana, las lecturas son las tentaciones de Jesucristo. Entonces, quiere decir, si la iglesia nos presenta en la liturgia del primer domingo de cuaresma las tentaciones, quiere decir que yo, cuando comienzo a vivir mi cuaresma, yo también voy a tener tentaciones. ¿Verdad? Porque yo comienzo también, yo comienzo un camino, yo comienzo un viaje. O sea, yo el miércoles preparé mi maleta, preparé mi maleta y me compré el pasaje. El pasaje que me compré fue para la resurrección. Pero entonces yo me monté en ese avión o en ese barco, con mis maletas y yo tengo que llegar a la resurrección. Mi meta es la resurrección. Pero en ese viaje, el avión se puede retrasar. En el barco pueden haber muchas mareas altas y bajas. Se puede echar a perder cualquier cosa en el barco o en el avión. Me cambiaron del vuelo y me fui para otro, tuve que aterrizar en otro lado porque no era. Pero mi meta es llegar al lugar que yo me propuse llegar. Entonces, quiere decir que durante este viaje que nosotros iniciamos, vamos a tener diferentes dificultades y tentaciones que nos van a querer a nosotros impedir que lleguemos a ese momento, que lleguemos a esa meta, que viene siendo entonces la resurrección del Señor. ¿Verdad? Que es lo que vamos a vivir nosotros después de la noche de Pascua. ¿Cuándo nosotros vivimos esa noche de Pascua que venimos a la iglesia bien arreglado y bien bonito porque vamos a la fiesta? Porque yo viví una cuaresma, viví mi cuaresma y entonces yo quiero gozar de mi resurrección. Esto no quiere decir que yo la cuaresma la voy a vivir llorando todo el día. Ni con una cara todo el día de tristeza. Si no, tengo que enfrentarme a las diferentes circunstancias que se me van presentando cada día, tratar de superarla y con esa meta siempre de esa fe en la resurrección. Como es, entonces, prácticamente eso es lo que significa llevar la cruz de cada día. ¿Verdad? A Jesucristo se le presentaron estas tentaciones comenzando, después de haber venido en sus 40 días de retiro, de oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el demonio sabía, se le disfrazó de Dios, ¿verdad? El demonio sabía que él estaba en ese momento de esa conexión directamente con su Padre y estaba como vaciándose de muchas cosas, como ser humano también que era, de los que andaba con la gente, para él poder entonces vivir su vida también, terminar de vivir su vida dignamente y santamente como tenía que ser. Entonces, el demonio muchas veces encuentra en nosotros también ese espacio y si nosotros le damos espacio, entonces él se posiciona en ese espacio y nosotros tenemos que saber enfrentarnos a esas circunstancias que la vamos a comenzar a vivir en la cuarema. Muchas veces, ya comenzó el miércoles y ya él tiene un problema y dice, ya, ya, este es mi cuaresma. Y tenemos nosotros que aprender a enfrentarnos a eso y decir, este, bueno, señor, estoy viviendo mi cuaresma, entonces enséñame tú también a sobrellevarlo. Entonces, es un tiempo muy fuerte. Primero, por entender ahí, es un tiempo fuerte, pero es un tiempo fuerte de conversión. Un tiempo fuerte en que todo lo que significa la teología y todo lo que significa la vida cristiana me va a adecuar a mí como ser, como mi persona, en lo que va a ser mi existir, o sea, lo que va a ser toda mi vida. Mi vida que va a ser muy parecida a la vida de Jesucristo. O sea, al yo comenzar la cuaresma, yo comienzo a sumergirme en la vida de Cristo. ¿Verdad? Y entonces, al yo sumergirme en la vida de Cristo, yo comienzo a vivir paso a paso lo mismo que Jesucristo vivió. Por eso, en este tiempo, si me ofenden, bendito y alabado sea el Señor porque estoy viviendo mi cuaresma. Si me maltratan, bendito y alabado sea el Señor porque esta es mi cuaresma. Si me insultan, bendito sea Dios. Si me calumnia, bendito sea Dios porque esta es la cuaresma. A Jesucristo lo insultaron, lo golpearon, lo dejaron, le dieron hasta por donde no tenían que darle y sin embargo, él permaneció fiel. Entonces, ¿cuál es mi fortaleza? Yo sumergirme en la vida de Jesucristo para yo poder vivir plenamente el tiempo que estoy viviendo, que sabemos que es un tiempo fuerte. Por ejemplo, nosotros comenzamos el miércoles en ceniza y Holy Cross es una comunidad demasiado grande en donde estuvimos ocho misas de la ceniza. Entonces, yo cada vez, porque es que es diferente el ministro que coloca la ceniza al sacerdote que coloca la ceniza. No es porque no se la coloque, sino es porque nosotros lo hacemos como un sacramento y como es un sacramento, nosotros recibimos, chupamos, absorbemos como una esponja todos los problemas que la gente tenga. Entonces, cuando no termine, yo le decía, Dios mío, ¿por qué queda uno tan cansado cuando ponemos las cenizas y todas las que pusieron, las que pusieron y por qué tengo yo que estar cansado? Y yo me sentía ya como que me hubiesen pasado un tractor por encima y yo les pregunté, decía, padre, yo me siento cansado. Yo también, hijo, estoy cansado. Pero no era cansado por las ocho misas, sino era cansado, porque no las celebré yo todas y tampoco las celebró él, sino era por lo que significaba hacer lo que estábamos haciendo, porque lo estábamos haciendo en persona de Cristo. Y al serlo en persona de Cristo, estamos nosotros viviendo lo que él vivió. Entonces, estamos haciendo nosotros otros Cristos. Y al ser otros Cristos, entonces, sentíamos nosotros que íbamos absorbiendo todo lo que la gente iba dejando. Aunque mucha gente fue como paracaídas, porque fue ese día y no ha vuelto más nunca. Por eso el Padre decía en la misa, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Carnaval, feliz Semana Santa, feliz Día de la Madre, Día del Padre, porque ustedes vienen solamente este día nada más por la cruz. Pero en medio de todo eso, si fue es porque tenía fe. Y si fue, es porque tenía alguna situación en la cual necesitaba que se impusiera la ceniza. Entonces, todas esas situaciones, todo eso lo absorbíamos nosotros porque actuamos en persona de Cristo. Por ahí entonces, la cuaresma tiene que ser un camino que nos va a llevar a lo que es la vida de Jesucristo, pero yo tengo que ir acompañado y acompañado de la Palabra de Dios. O sea, yo no puedo ir, vivir mi cuaresma solamente porque es un tiempo de viento o simplemente porque si no tengo que vivir la cuaresma acompañado de la Palabra de Dios. O sea, mi herramienta principal para yo vivir mi cuaresma es la Palabra de Dios. Y que, porque como es un camino, es un camino bíblico, un camino pastoral, es un camino litúrgico, porque la liturgia me va a llevar a mí a ver, a notar la diferencia durante todo el año a este tiempo. Por ejemplo, ustedes en todo el año no ven el color morado, ¿verdad? Y ve que, mira cómo están los arreglos de flores, no hay flores, ¿verdad? Y los cantos de la liturgia no son los mismos cantos del tiempo, ¿verdad? Entonces, me va a acompañar a mí a vivir un tiempo. O sea, todos esos actos externos, lo que yo pueda observar, me va a llevar a mí a trascender a lo que Jesucristo vivió. Me va a llevar. Por eso es que es un camino bíblico, es un camino pastoral, litúrgico, y es un camino en el que el creyente, personalmente, ¿verdad? Y para la comunidad cristiana, en general, comienza, por supuesto, el miércoles de ceniza. Nosotros, particularmente, le damos un sentido al miércoles de ceniza porque, como veníamos de... El miércoles de ceniza siempre es después del... Domingo, lunes y martes de carnaval. Aquí no se celebra carnaval, pero en Venezuela se celebraba. Se celebró ahorita todavía. La gente pasando necesidad, pero tú lo veías en las comparsas, en las carrozas y todo eso, y en la fiesta de carnaval. Entonces, como miércoles de ceniza, como producto, lo veíamos de purificación, de limpieza, de arrepentimiento, de perdón, después de haber hecho todo ese derroche, lo que la gente hacía en el carnaval. Eso que ustedes ven en Brasil por la televisión, eso no... Entonces, el miércoles de ceniza era como el miércoles para... Ya hiciste todo lo que tenías que hacer, arrepiéntete de todo lo que hiciste y empieza un camino nuevo, una vida nueva. Entonces, vemos cómo... Va a cambiar esa... De las tinieblas de la muerte a la vida. ¿Verdad? Es lo que me va a llevar a mí en la cuaresma. ¿Por qué? Porque durante la cuaresma yo voy a vivir muchas tinieblas de las cuales yo tengo que ir despejándome para poder entonces llegar a luz. Y entonces, este tiempo concluye con el fuego de la luz. Con el fuego de la luz de la noche de la Pascua, la noche de la resurrección de Jesucristo, que celebramos en grande. Y en luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y entonces, el fuego afuera y las velitas de cada uno, todo eso. Es como en ese momento nosotros pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de ser, de estar en la oscuridad a la luz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y en ese paso el que nosotros también junto con Él tenemos que darlo. Cuando nosotros comenzamos a vivir con Él. Entonces, la cuaresma simboliza y no señala entonces y no recuerda el paso. ¿Verdad? Me va a recordar a mí que me estoy preparando, me estoy instruyendo, me estoy tomando todo lo que la palabra de Dios me dice, todas las herramientas que tengo para yo tener un paso. Y eso lleva, por supuesto, un itinerario. Por eso entonces nosotros vemos primer domingo, segundo domingo, tercer domingo es diferente ya a los otros domingos. Y por eso el tercer domingo hasta las vestiduras pueden cambiar a rosado en vez de morado porque ya es un tiempo más cercano y cada vez que nosotros nos vamos acercando más a la resurrección vamos a escuchar otro tipo. Las lecturas van tomando un tinte diferente, cada tiene una sintonía diferente con los acontecimientos que está viviendo Jesucristo, que comienza a vivir Jesucristo. En el tiempo ordinario estuvimos viendo son todos los milagros que Jesucristo hacía, toda la vida pública y ahorita comenzamos entonces a vivir lo que es la pasión y acercarnos cada día que nos acerquemos más a la Semana Santa vamos a ir viviendo en la lectura más la pasión de Jesucristo. Entonces es como convertirme yo, como quitarme todas las cosas que yo tengo para yo comenzar a ser un hombre nuevo. Cuando yo resucite con Cristo, cuando yo viva la resurrección entonces ya yo soy una persona nueva. Es lo que debería ser cuando yo vivo mi cuaresma pero si yo vivo la cuaresma de este 2017 como he vivido las cuaresmas de todos los tiempos que yo he estado en la iglesia y llegó la resurrección y yo no sentí nada ni viví nada entonces quiere decir que esa cuaresma mía no me sirvió. No me sirvió para nada porque si yo era cuando comencé la cuaresma y entonces me confieso me arrepiento la palabra de Dios si el pecador se arrepiente de sus pecados y los confiesa vive entonces me arrepiento confieso mis pecados y yo comienzo a tener un proceso de cambio en mi vida yo debería entonces llegar a la resurrección diferente a como comenzó mi cuaresma. Pero si yo sigo la misma peliona o pelión el mismo cascarrabia y la misma cascarrabia cuando comenzó la cuaresma el mismo chismoso y chismosa cuando comenzó la cuaresma lengua larga como comenzó la cuaresma o muchas otras cosas que tenemos nosotros envidiosos rencorosos no querer perdonar antes de la cuaresma y llegó la resurrección y sigo siendo el mismo quiere decir entonces que la cuaresma yo pasé por ella y él no pasó por mí o sea no pasó no me dejó nada la cuaresma no hice ningún sacrificio no hice nada ayer la palabra de Dios lo decía en las lecturas hablaba acerca Isaías hablaba acerca del ayuno que es una de las vamos a hablar ahorita también que es una de las prácticas cuaresmales y parecía ayer que de repente Isaías no estaba de acuerdo con el ayuno pero es que le decían no no es que estoy de acuerdo con el ayuno es que el ayuno tiene que ser un ayuno como debe ser porque ¿qué me vale a mí ayunar? dejar de comer muchas cosas quitarme muchas cosas y sigo siendo el mismo rencoroso envidioso lengua larga y todas esas cosas que hago y no practico lo que estoy haciendo nada más que para que la gente me vea entonces no estoy haciendo nada eso es una mentira me estoy engañando y la idea es que nosotros nos despejemos despojemos de todo eso para comenzar a ser un hombre nuevo como vaciar mi corazón entonces la cuaresma comienza sacando de mi corazón todas esas cosas que tengo ahí que me impiden que el Señor se posesione de él por eso muchas veces cuando me piden un servicio y yo no lo hago es porque mi corazón está lleno todavía de muchas cosas allí ahí no está el Señor todavía ahí le falta mucho espacio al Señor entonces tengo que empezar yo a ayunar de todas las cosas que me alejan de Dios todas las cosas ponerlo en el lugar en que debería ser por eso entonces en la cuaresma es un tiempo para volver mi mirada a Dios que fue mi creador por eso entonces el domingo mañana hoy mañana vamos a escuchar en la misa el libro del Génesis en la primera lectura vamos a oír el pecado original ¿verdad? pecado original que Dios no quería que el hombre viviera en pecado sino que Dios creó a Adán y a Eva para vivir en un paraíso terrenal donde todo era felicidad ¿verdad? pero que por desobediencia entonces se rompió con ese paraíso pero Dios viendo que como él había establecido una alianza con el hombre y una alianza que era bonita él no iba a permitir que el hombre se perdiera y la mujer sino que entonces envió como una tabla de salvación a su hijo Jesucristo para restablecernos a nosotros ese pecado original entonces Dios que es misericordioso con nosotros que nos ofrece muchos tiempos para cambio también necesita nuestra respuesta por eso es cuando yo perdóname que me meta en esta parte pero es que todo tiene una relación con otra por eso cuando yo voy al confesionario yo voy arrepentido de mis pecados y tengo y debo tener un propósito de mis pecados y ese propósito es no volver a cometer el pecado y si yo llego al confesionario yo tengo que vaciarme de mis cosas para que entren allí cosas nuevas y buenas por eso mucha gente cuando llega al confesionario dice ah que alivio ya me siento más tranquilo pero un momentico ahí queda un vacío porque te vaciaste ahora con que vas a llenar otra vez ese vacío si tu lo llenas con Dios con la oración con la palabra de Dios puedes estar seguro de que va a ser muy difícil que vuelva a entrar el pecado en ti pero si tu vuelves lo vacías lo dejas vacío y llegas a tu casa vuelves a pelear otra vez vuelves a ponerte otra vez como es más ni siquiera salió al estacionamiento de la iglesia cuando ya estás peleando o el semáforo cuando llegas ya protestaste entonces por un momentico o sea yo me vacié de algo pero no lo llené lo llené otra vez con lo mismo que yo hacía primero entonces por eso vuelvo otra vez a confesarme entonces voy peco confieso peco confieso peco confieso entonces todo lo agarro como una fiesta entonces me quiero confesar todos los días me quiero confesar todas las tardes porque está el cura ahí no como está el cura bueno ahí hay confesión como está el cura no hay confesión entonces vuelvo y peco 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 enmiendo me confieso peco enmiendo me confieso y así entonces nunca termino de arrepentirme de verdad y nunca termino yo de aceptar que soy un pecador pero que necesito cambiar entonces la cuarema es un tiempo para que yo aproveche ahora en este tiempo de arrepentirme de mis pecados de cumplir mis penitencias con todos mis actos llenar mi corazón con todos esos actos de piedad y poder entonces yo responder como el señor quiere que uno responda entonces la cuarema es una invitación a cambiar de todo aquello que tenemos que cambiar o sea no es que yo voy a decir ah no porque esto me gusta un poquito entonces esto no lo voy a cambiar como esto me gusta más entonces no esto no lo puedo cambiar ah pero esto no me gusta esto si lo voy a cambiar entonces no es un análisis de la vida de uno epa momentico a mi me aleja de Dios esto a mi me aleja de Dios la pornografía a mi me aleja de Dios la infidelidad a mi me aleja de Dios entonces esto me lo tengo que quitar entonces no la infidelidad no porque por un lado gozo por aquí por otro lado por allá entonces no esto me lo quito a media entonces voy y voy poniendo yo mismo el color el tamaño del pecado por eso entonces le pongo mentirita blanca mentirita rosada mentirita roja este pecadito chiquito más grandecito no un pecadito chiquitico así y un pecadito más grande así pero pecado es pecado porque es desobediencia robo es robo desde un lapicero hasta lo que te robe es mucha plata mentira es mentirita desde que dices una mentirita hasta la otra como la pongas la estás poniendo tú a tu conveniencia pero es mentira ante los ojos de Dios es mentira entonces vivimos nosotros como poniéndonos este lo que a conveniencia nuestra a conveniencia nuestra y olvidamos un poquito lo que significa entonces los mandamientos y todo lo que significa lo que en verdad me debe llevar a mí a llevar una vida cristiana entonces tenemos que cambiar buscar a ir en búsqueda de qué de las cosas mejores de las cosas de Dios nadie puede cambiar para ser peor o sea uno cambia es para ser mejor yo me quito cosas en mi vida que me hacen daño para mejorar porque me tengo que quitar yo el azúcar cuando soy diabético porque sé que me voy a enfermar pero entonces a veces me tomo y me tomo la pastilla después no esto y hago esto después ahí no está ahí no está Dios metiéndose soy yo mi decisión verdad esa es mi propia decisión de lo que yo tengo que hacer entonces voy poniendo yo lo que cosas y poniendo y poniendo y poniendo y lo que debería quitarme de mi vida no la voy no me la voy quitando entonces las cosas que me hacen las cosas felices una invitación es a construir en vez de destruir entonces tengo que ir construyendo mi vida cristiana construyendo mi vida religiosa ¿con qué? con los diferentes actos de piedad que la iglesia me proporciona para yo elevarme a Dios pudiéramos decir así o sea yo sé que esta tela no dice nada porque es una tela morada pero al yo ver la tela morada uy penitencia o sea me lleva a mi enseguida me lleva a es como 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 sacramento los sacramentos tienen su parte que es visible y la invisible la visible el agua del bautismo lo invisible me limpia del pecado original me limpia me apureza todo lo que significa yo veo un semáforo en verde y no me está diciendo pasa 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 y no me lleva a mi a ver que tengo que pasar lo veo en rojo me lleva que tengo que pararme entonces todas esas cosas que yo veo me deben llevar a mi a a trascender a todas las cosas entonces yo tengo que utilizar en la cuaresma actos y todo lo que me lleve a trascender a Dios por eso entonces no entiendo semana santa vámonos para la playa ahora si lo entiendo antes no lo entendía porque yo viví en Margarita y esa era la época de pura rumba ponían todas las rumbas en la playa y yo me sentaba en la puerta de la casa y veía aquella poca cosa ahí y bueno infinidad de cosas pero claro ahorita ya me di cuenta de que eso no era pero eso también es un proceso de educación y eso lo va viviendo uno a través de la experiencia y a través de la palabra de Dios comprendiendo la palabra de Dios entonces se va dando cuenta uno lo que le aleja de Dios y lo que le acerca a Dios es el tiempo litúrgico de la cuaresma nos va a llevar a nosotros a recorrer todo lo que es la mirada puesta en la resurrección del Señor por eso paso a paso vamos a ir viviendo lo que Jesucristo vivió y vamos a llegar entonces a la Pascua definitiva ¿cuál sería nuestra Pascua definitiva? nuestra Pascua definitiva la vamos a lograr nosotros cuando lleguemos al cielo entonces toda mi vida cristiana debe ser una cuaresma no es solamente los 40 días sino que toda mi vida debe ser un tiempo de preparación para yo encontrarme en la Pascua definitiva con el Señor por eso entonces todos los días de mi vida tengo que vivir como que fuera el último día arrepentirme convertirme hacer las cosas bien porque no sé si mañana estaré vivo no sé si mañana estaré vivo por eso yo no entiendo mucha gente y eso lo digo mucho en Holy Cross que no esperan al final de la misa entonces cuando va la bendición ya la gente ya está saliendo al carro por la fila del estacionamiento o sea ponen otras cosas más importantes que la bendición Señor usted no sabe si esa es la última bendición que va a recibir en su vida usted no sabe si al pasar el semáforo ya no está o al salir de la iglesia le dio un infarto se murió entonces espera la bendición nosotros vivimos en un mundo en donde estamos así como que apurados y para lo que teníamos que apurar que apurarnos que es para convertirnos para vivir nuestra vida cristiana como de veces no lo hacemos nos afanan muchas cosas de las cuales tenemos nosotros que aprender a como a centrarla mi centralidad es Cristo la palabra de Dios lo demás la palabra de Dios lo decía el domingo pasado perdónenme que me que relacione lo de las misas pero es lo de la palabra de Dios porque busca el reino de Dios y lo demás tendrá por añadidura nosotros buscamos muchas veces la añadidura primero que el reino de Dios y la ñapa que Dios nos da la buscamos primero que el reino de Dios entonces corremos el riesgo de quedarnos sin el chivo y sin el mecate sin la añadidura y sin el reino de Dios por andar detrás de la añadidura detrás de las cosas nosotros tenemos que aprender a centrar nuestra vida entonces este tiempo es un tiempo para prepararnos para la Pascua definitiva Pascua de vida abundante que se opone a toda la forma de discriminación entonces nosotros vivimos nuestra vida cristiana discriminando a todo el mundo a lo que está a nuestro alrededor a lo que nos rodea entonces cuando nosotros hacemos eso no tenemos centralidad a lo que en verdad a lo que nosotros deberíamos estar muchas veces le dije al principio que no me compararan con ningún sacerdote porque nosotros tenemos que venir a la Eucaristía y no por el sacerdote nosotros tenemos que centrarnos que en la Eucaristía se se presenta el Señor con su cuerpo con su alma con su ser todo ahí se se presenta el Señor así sea el viejito que esté en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu o sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu o el gordote o el flaquito ahí se se presenta el Señor entonces tengo que venir porque me voy a encontrar con el Señor cuando yo centro mi mirada en venirme a encontrar con Cristo en la Eucaristía no me importa quién esté sentado al lado mío no me importa cómo venga no me importa nada de mi alrededor porque yo vengo a encontrarme con mi Señor entonces cuando yo comienzo no es que yo no voy porque ella critica mucho a la gente no es que yo no voy porque la que se sienta al lado mío saca el teléfono entonces porque el otro saca el iPad y pone el niñito porque el otro no sé qué más tú no estás ubicado tú no viniste a encontrarte con el Señor tú viniste a ver qué es lo que está alrededor tuyo entonces tienes que venir a encontrarte con el cuando yo me vengo a encontrar con él entonces no me importa me pongo como Shakira soldo, mudo y ciego solamente centrado en lo que vine allí a encontrarme con el Señor entonces esa mirada tiene que ser siempre puesta a esa mirada definitiva con el Señor entonces la Pascua se opone a toda forma de discriminación y de envilecimiento del ser humano o sea tenemos que despojarnos de todo lo que nosotros somos todo lo que nosotros somos despojarnos de todo para poder entonces abrirle espacio al Señor despojarme de todas formas atropello atropello porque es que yo vivo una vida atropellada y como yo vivo una vida atropellada quiero que los demás también viven atropellados entonces atropello a los demás también no sé si saben lo que es atropellar no saben bueno atropellar con el carro o también pudiera ser para nosotros atropellar es como apurado agitado es que quieren que haga lo que yo quiera tienes que hacer como yo diga que es porque si no digo como lo haces como tú tienes que yo quiero porque tienes que hacerlo ya y eso es ya entonces yo vivo una vida así angustiada y quiero que todos los demás hagan también lo mismo entonces por eso digo no me entienden no me comprenden ese marido mío no me entiende los hijos no me entienden cada quien tiene su forma de ser de actuar y cada quien tiene que actuar en la vida como tiene que actuar yo tengo que aprender que los demás son diferentes a mí y que ninguno va a responder de la manera como yo respondo y nosotros nos damos cuenta en muchas cosas sencillas usted una persona se cae yo no me voy a reír a mí no está reír otra se muere de la risa y se ríe porque se cayó el otro corre a ayudar el otro se queda nadie va a responder igual ante cualquier acontecimiento tenemos que aprender nosotros entonces que en la vida respondemos de diferentes maneras porque somos individuales es la idiosincrasia del ser humano entonces ahí tenemos que respetar eso entonces yo no puedo atropellar o sea vivir imprimir la violencia que yo quiero porque tiene que ser así si no es así no va no se hace y también la forma de la mentira la maldad todas esas cosas yo tengo que aprender en este tiempo es que toda mi vida cristiana me debe llevar a mí apartar de mi vida la maldad no solamente la cuaresma lo que pasa es que como es un tiempo fuerte es un tiempo donde nos damos más cuenta de lo que nosotros somos porque la pascua entonces yo hago todo eso porque la pascua tiene que ser un punto de llegada y ese punto de llegada que es un punto de culminación tiene que ser entonces un punto de superación o sea yo tengo que llegar a la cuaresma o sea renovado purificado cambiado no para que la gente diga uy mira como cambiaste sino que el señor que ve en lo secreto el sabrá lo que hay en lo profundo en mi corazón y sabe que fue lo que cambié tú me dices sin el tiempo termino aquí este pedacito y terminamos aquí entonces como es un tiempo tiene que ser un tiempo de novedad de vida que mi esposo diga wow como cambió que mis hijos digan ya mi mamá no es la misma de antes mi papá uy o mi papá ya no es el mismo regañón de antes sino ya ve como que toma las cosas con más calma ya tiene más dominio de sí ya controla más la situación o que los hijos los padres digan a los hijos también oye que centrado estás ya no peleas con tu hermano ya no peleas con tu hermana ya no peleas con nosotros ya no o sea tiene que notarse pero tiene que notarse en los cambios para bien de mi vida porque lo primero que te van a decir menos mal que viviste en la cuaresma que estás peor que antes porque es lo que le dicen a uno y eso que viene es de la iglesia entonces no lo han dicho nunca a veces no le han dicho eso oye y tú no estabas en la iglesia o estabas donde entonces ya le dicen llegas peor que como te fuiste que es eso o sea cuando no le dicen así uno tiene que revisarse se lo dicen pero uno tiene que revisarse y dice oye quiere decir que mis actos no están dando un testimonio de que soy un verdadero cristiano ni que vengo a encontrarme con el señor porque cuando yo me voy de la misa y el padre dice pueden ir en paz quiere decir que yo voy a mi casa a transmitir el mensaje que yo recibí allá y decirle a mi esposo o a mis hijos te lo perdiste la palabra de Dios decía esto y si no que llegas a la casa y dices eh porque está esto aquí revuelto porque está esto aquí entonces ¿de dónde vienes tú pues? ¿del centro comercial o viene de dónde? ¿de qué? de la iglesia si vienes de la iglesia tú tienes que llegar con esas actitudes por eso es que nosotros somos testimonio de lo que ante los demás de lo que nosotros hacemos por eso la gente nos critica por eso la gente está pendiente cuando nosotros somos cristianos la gente está más pendiente de nosotros lo que ustedes menos se imaginan porque todos nuestros actos tienen que ser inclinados hacia la vida cristiana no es que vamos a ser tontos porque eso es otra cosa pero si tenemos que inclinar toda nuestra vida hacia lo que es la vida cristiana por eso entonces este tiempo de cuaresma que es este tiempo que Dios nos proporciona nos invita a ser en este tiempo y en todo tiempo o sea en todo tiempo mi vida tiene que estar centrada en eso en los cambios que me produce a mí la palabra de Dios abrirle mi corazón al Señor y prepararme a la a la a la pascua amén bueno vamos a un break 5 o 10 minutos son las 9 y 50 de acuerdo a mi reloj y si podemos estar acá de vuelta antes de las 10 se los sabría agradecer perfecto muchas gracias pasemos adelante por favor gracias gracias bueno vamos entonces a continuar porque yo hablo mucho y después me me quedo muchas siempre me quedo con algunas cositas por decir y que no si y no quiero que tenemos todo el día tenemos todo el día no vamos todo el día yo no si como no hay una la cuaresma para llegar a la pascua hay que tal vez dos planteamientos que se puedan hacer o sea la cuaresma como punto de llegar a la pascua no la cuaresma es el punto de preparación y de partida exacto pero digamos sintetizando pero creo que también podría ser una reflexión valedera admitir que más bien es la pascua el punto de transformación y de llegada si cuando nosotros vemos el éxodo la idea no era aun cuando Dios tal vez lo tenía así pensado de los 40 años del éxodo de las penurias sino la idea era que el pueblo elegido comenzara en la tierra prometida entonces ver también la pascua como un punto de salida o sea esa transformación de hecho es que la pascua es paso por eso el paso pero verlo no tanto la cuaresma para llegar a la pascua porque es que pero pero mire que hemos dicho a la pascua de resurrección o sea a la resurrección del señor como final como final como final de mi vida por lo tanto en si ya como final de mi vida es el encuentro con mi meta pero en términos de cuaresma la pascua podría también ser insistir en que es un punto de inicio si también puede ser la transformación comienza en la pascua no en los 40 días no porque en los 40 días yo comienzo a quitarme cosas claro a despojarme de cosas prepararme tiempo de limpieza purificación limpieza bueno entonces este el punto siguiente es como vivir la cuaresma yo creo que ya entendieron lo que lo que es la cuaresma si no tenían no si no tenían si lo tenían claro bueno lo refrescaron y si no bueno algunas cositas allí al final entonces este lo lo aclaramos entonces durante este tiempo especial que es un tiempo de purificación contamos con una serie de medios y concretos que la iglesia nos propone para que nosotros podamos vivir la dinámica cuaresmal o sea todo lo que le dije ahorita que habían cosas externas que me van a llevar a mí a darme cuenta que estoy en este tiempo no es un tiempo o sea que yo observe que hay un cambio pero pero ese cambio que voy a ver en el exterior también tiene que ser un cambio que voy a verlo dentro de dentro de mi vida entonces ante esta la vida ante esta situación tenemos entonces algunas dinámicas que son las dinámicas cuaresmalas y ante todo está la vida de oración por supuesto que es una una condición indispensable para yo poderme encontrar con Dios para yo poder llegar a conocer a Dios si tú cuando tú te enamoras cuando uno se enamoró cuando ustedes se enamoraron yo también me enamoré tuve mi tiempo de enamorarme y entonces uno quiere conocer a la persona con quien se enamora o sea yo no me voy a casar sin conocer bueno ahorita mucha gente se casa aquí por papel y este tipo de cosas pero conocer a la gente con quien me voy a casar o sea quiénes son o sea su familia cuando empiezan a negarme la familia no saber entonces ya ahí tengo yo que notar que ahí hay algo de trasfondo no quieren que yo conozca la familia no quieren que me están negando muchas cosas uno tiene que aprender a descifrar con quien uno uno se va a casar por eso cuando nosotros empezamos el tiempo de adviento no sé si se darán cuenta comenzamos con la genealogía de Jesucristo Jesucristo vino al mundo de la siguiente manera y empiezan a decir de dónde hijo de no sé quién el otro tuvo a este tuvo a aquel tuvo a aquel tuvo a aquel como ustedes se van a casar ustedes tienen que quién es tu mamá tu papá tus abuelos o sea conocer un poquito lo que de dónde viene esa persona entonces a través de la oración yo comienzo a enamorarme de Jesucristo comienzo a enamorarme de Dios y comienzo a tener esa inquietud por descubrir muchas cosas de la vida de él como que adentrarme un poquito más en lo que es la vida de Jesucristo entonces por eso en la vida del creyente es muy importante la oración ¿por qué? porque la oración va a ser ese diálogo que yo iba a tener con Dios es un diálogo tú a tú o sea no es un diálogo con la persona que está ya en el cielo como mucha gente piensa no es un diálogo cercano y en eso tengo una experiencia que al final después se las voy a comentar entonces en una relación íntima con el Dios que me va entonces a mí a abrir mi corazón para que esa gracia de Dios esa gracia divina pueda entrar en él en el corazón y entonces poderme yo como que relacionarme más con él cuando nosotros estamos en el hogar y muchas veces decimos es que el problema que tengo en la familia es falta de comunicación es que mi esposo no se comunica es que yo no me comunico o sea y entonces mi relación con Dios cuando no hay comunicación es porque no hay oración o sea la oración va a ser mi medio de comunicación con Dios así como la comunicación es importante dentro del hogar también la oración es importante dentro de mi relación con Dios así mismo también debemos nosotros intensificar entonces en este tiempo la escucha y la meditación atenta a la palabra de Dios no es igual que yo venga a la misa mañana del domingo me siente ahí y entonces primer domingo de cuaresma le hacen la lectura y pienso yo y después su padre se está hablando que largo está diciendo no le entiendo nada de lo que está diciendo pero bueno y empiezo yo a como que a desubicarme donde estoy tantas cosas que tengo yo que hacer y venir para acá a escuchar esto y entonces empiezo yo todo ese tipo de cosas ¿usted cree que esa persona va a entender lo que significa el primer domingo de cuaresma? yo estoy seguro que ustedes mañana cuando vengan a la misa y van a oír las lecturas y ven que están las tentaciones de Jesucristo ustedes van a decir oye yo también voy a ser tentado en este tiempo de cuaresma ya tengo que empezar a ver como voy a ser yo para quitarme esas tentaciones que se me van a presentar y tengo que buscar las herramientas para yo poder entonces prepararme a las tentaciones que vienen porque sea Jesucristo que fue el mismo Dios el Hijo de Dios y el verdadero y único Dios se le presentan tentaciones a mí también se me van a presentar porque yo no soy mejor que él o sea y yo no soy Dios entonces también se me van a presentar esas situaciones entonces yo tengo que intensificar en este tiempo aparte de la oración también intensificar esa meditación atenta de la palabra de Dios la asistencia frecuente a los sacramentos por eso entonces en el tiempo de cuaresma se incrementa la confesión no sé si es que habrán tiempos especiales de confesión por lo menos otros allá en la parroquia las confesiones por lo general son los viernes a las 12 y 45 hasta que haya penitente del mediodía a las 6 de la tarde hasta las 7 y 45 que viene la bendición con el Santísimo los sábados antes de la misa a las 4 y antes de la misa a las 6 y los domingos antes de la misa de las 7 a las 6 de la tarde este tiempo entonces nosotros cambiamos y pusimos los viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche tres sacerdotes confesando y decimos no vayan a venir faltando 5 para las 8 ni vayan a venir a las 8 entonces son las 8 y 5 y uno ve que está llegando gente y uno yo me paro y digo momentico cierren las puertas que no entra más gente porque es que es a las 8 pero entonces no es que quiero llegar o sea llego a 5 para las 8 o quiero llegar a las 8 y 5 y que me atiendan entonces no es consideración que estamos sentados ahí desde las 5 de la tarde todas esas cositas entonces bueno intensificar lo que es la reconciliación intensificar lo que es la eucaristía ¿por qué? porque la eucaristía es la vida el centro de la vida del cristiano es la eucaristía no se entiende un cristiano católico sin eucaristía si tú eres cristiano católico y no le gusta la misa debe ser que no eres católico eres evangélico eres protestante porque ellos no tienen eucaristía tienen todo la palabra de Dios la predicación la música y todo no tienen la eucaristía porque no tienen la asociación apostólica donde hay la la consagración nosotros tenemos la eucaristía entonces un cristiano católico que no le gusta la eucaristía epa tú no eres o sea no estás practicando tú no eres cristiano católico no se entiende un cristiano católico sin eucaristía porque ahí es donde Jesucristo se hace presente y yo vengo a encontrarme con él entonces intensificar mi 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 asistencia a la eucaristía lo mismo entonces que la práctica del ayuno según las posibilidades de cada uno pero es que no es que como tengo que ayunar entonces tengo el estómago pegado del hueso el espinazo porque estoy ayunando no 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 si usted no puede ayunar señora no ayune verdad si usted no puede ayunar de comida hay muchos ayunos que no son comida y usted puede dejar primero la lengüita usted se controla su lengüita y usted está ayunando de lengua verdad de crítica entonces ya está haciendo un sacrificio porque como yo soy criticona o criticón entonces me muerdo la lengua me muerdo la lengua me muerdo la lengua y entonces no 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 graben eso ¿ve? entonces la mortificación no es la mortificación de que ay que va a pasar mañana ay que no sé qué más ay que entres en vivo todo el día mortificado porque no 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 es ese tipo de mortificación sino la mortificación a la renuncia a las diferentes circunstancias diarias de nuestra vida o sea lo que me una mortificación por lo menos puede ser que a mí me guste algo y entonces yo digo no lo voy a hacer no lo voy a hacer hoy y no me voy es para mí una mortificación o sea mortificarme por eso no es por preocuparme es preocupaciones mucha gente piensa que mortificarse es preocuparse y no esa es otra cosa entonces también constituye este medio concreto para vivir un espíritu de cuarema ¿por qué? porque eso me va a hacer a mí me va a servir a mí a tener dominio esas prácticas cuaresma ¿ustedes crees que Jesucristo resistió a las tentaciones? resistió a las tentaciones porque él tenía dominio porque él oraba él tenía necesidad de orar con Dios siendo el mismo Dios no tenía necesidad porque él era el mismo Dios y sin embargo esa comunicación con el padre ¿verdad? esa comunicación entonces ah, yo me voy a creer mejor que él entonces yo no voy a orar ni voy a porque es que no entonces también necesito eso ¿por qué? porque me va a preparar a mí a yo tener esas herramientas para yo poder defenderme ante las diferentes situaciones las que se me van a presentar en la cuaresma y en toda mi vida porque es que el problema es que que no es nada más la cuaresma es durante toda mi vida entonces no se trata entonces de crear ocasiones extraordinarias sino más bien de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que yo me presento en mi vida saberlas ofrecer al Señor oye no es que yo voy a crear un problema en la casa para mortificarme no es que cuando se me presente la situación yo tengo la herramienta y hago el esfuerzo hago el sacrificio para no mortificarme mucho no preocuparme mucho entonces eso me va a crear a mí me va a llevar a mí a aceptar con humildad muchas cosas por ejemplo cuando yo hago un ayuno de comida siempre y cuando lo pueda hacer yo me estoy o sea creando en mi en mi cuerpo en mi cuerpo un una un vacío de de alimento pero ese vacío de alimento me va a llevar a mí es a tener un dominio de mí de poder resistir a muchas cosas dominio y al tener ese dominio de mí yo voy a voy a tener dominio en las cosas más grandes si lo puedo hacer en lo pequeño también lo puedo hacer en lo grande y entonces eso me va a purificar a mí para yo poder aceptar muchas cosas en mi vida no es que yo estoy ayunando porque quiero rebajar ahora cuando yo ese ayuno yo lo ofrezco al señor yo ofrezco este ayuno por esto por esto por esto y por esto ahora cuando yo no lo ofrezco porque me salí de la casa y son las tres de la tarde y no he comido nada o sea tú no ofreciste nada eso no es ningún ayuno de ofrecimiento al señor sino es un ayuno porque no tuviste la oportunidad de comer y ya pero cuando uno lo ofrece y uno sabe y la palabra de Dios lo decía también en estos días cuando ayune el miércoles perfúmate la cabeza alégrate esté contento no hay tiene que saber es que estoy ayunando no 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 yo no quiero hacer porque estoy ayunando no no la gente no tiene por qué saber lo que estás haciendo solamente Dios que está en los secretos y él verá entonces eso me va a ayudar a mí también a vivir los desapegos me va a ayudar a mí a toda a desapegarme de muchas cosas y a desprenderme si yo soy capaz de desprenderme de esto soy capaz también de desprenderme en lo otro más grande entonces entre las distintas prácticas que nos propone la iglesia y las que vamos a estar escuchando durante todo este tiempo es la vivencia de la caridad por eso entonces decimos nosotros lo que llamamos dicen limosna a mí esa palabra no me gusta mucho pero bueno la palabra de Dios lo dice la limosna porque no es no es dar lo que me sobra sino dar compartir lo que tengo si lo que tengo si yo voy a ofrecer una comida no es que yo voy a servirle la comida todo en la casa y lo que me quedó hasta se lo voy a llevar allá a flanito de tal no es que el primer plato de comida que yo saque va a ser para esa caridad entonces ahí yo estoy yo estoy haciendo la caridad no es que voy a quedar lo que me sobró lo que me quedó la borrita que me quedó se la voy a dar no, no, no es lo primero entonces ahí ya ahí comienzo si yo soy capaz de desprenderme de lo primero para servir a los demás entonces ahí voy creando en mi vida un deseo de servir y me voy preparando también yo esta vivencia de la caridad debemos vivirla entonces nosotros de manera especial con aquel que tenemos más cerca aquí no utilizamos nosotros los vecinos porque no sabemos ni quien vive al lado de uno por ejemplo yo yo estoy muy agradecido de mis vecinos en Venezuela porque mi mamá vive sola y ellos son los que los que los que ayudan los que asisten entonces yo llamo y mamá ¿está sola? no, está planita de tal a la vecina entonces yo le agradezco que esa señora está pendiente de mi mamá entonces cuando yo tengo el mínimo detalle de enviar algo yo le envío a esa señora porque esa señora siempre está allí o sea no es por sino es por agradecimiento y respeto a esas personas entonces las personas más cercanas a uno los más allegados a uno comenzar primero por allí y luego extenderse un poquito hacia los demás en un ambiente concreto en que nosotros nos movemos así vamos entonces nosotros construyendo en el otro ese bien precioso que es también el de compartir cuando yo enseño a compartir el otro también aprende y el otro también va compartiendo por eso entonces nosotros somos en la calle el reflejo de lo que somos en la casa si yo en mi casa no enseño a mis hijos a compartir con sus amigos a compartir no o sea compartir en el sentido en el buen sentido ¿ya? entonces y yo doy testimonio de ese compartir ellos también van a seguir si yo lo que yo infunda allí es lo que ellos van a hacer después más adelante entonces ¿cómo vivir la cuaresma? arrepintiéndome de mis pecados y confesándome si el pecador se arrepiente de sus pecados y los confesa vive ¿ok? pensar en que en que he ofendido a Dios porque es que muchas veces nosotros pensamos vamos a confesarnos y confesamos el pecado de los demás ustedes llegan ajá me vengo a confesar entonces padre me vengo a confesar ok ave maria purísima ¿qué? yo yo estilo cuando voy a confesar ave maria purísima y repito ave maria purísima cuando no me dicen nada yo ave maria purísima entonces ¿qué me dijo padre? ave maria purísima se contesta sin pecado original concebido así el estilo antiguo cuando es un niñito así digo el nombre del padre del hijo del espíritu santo cuando tú ves una persona que llega y se confiesa y dice uno dice ave maria purísima y me dice sin pecado original concebido de maria santísima y tú dices que esa persona ya viene sabe lo que viene pero cuando viene ¿qué? ¿qué me dijo? y digo ay Dios ya voy a empezar por ahí empezar entonces ¿qué pasa? que cuando viene esa persona a confesarse quiere confesar es que mi esposo es que mi hijo es que mi yerna un momentico señora o señor es sus pecados o sea los pecados son mis pecados pero lo que yo he faltado a Dios las ofensas que yo he hecho yo como persona a Dios no la que hizo mi esposo ni la que hizo mi esposa ni la que hizo mi hijo ni mi hija ni mi yerno ni mi nieto nadie o sea los míos entonces uno dice un momentico señora o señor ¿cuáles son sus pecados? bueno que no he puesto a Dios en el primer lugar ajá empecemos por ahí que no le digo grosería ajá no es que yo estoy aquí padre porque resulta que mi hija no 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 es su hija señora su hija perdón confesará sus pecados y ya será después pero es lo que usted ¿cuál es su? ahí empezamos nosotros entonces es lo que yo me tengo que arrepentir de lo que yo he hecho a Dios y este es un momento muy bueno de este tiempo porque me va a llevar a mí entonces a confesarme de una manera preparada hay gente que lleva su hojita perfecto porque te preparaste tomaste la decisión de sentarte para que no se te olvidara ningún detalle porque empieza este ay que más me acuerdo no sé y después sale el otro día padre vengo a confesar un pecado que me acordé ayer de lo que no confesé y entonces confes o ay ya que se me olvidó algo y vuelves otra vez entonces para eso uno va preparadito su acto de constrición su arrepentimiento y anoten un papelito o en el teléfono hay gente que llega con el teléfono ya va que los tengo anotados aquí perfecto porque ya tú sabes que primero sales más rápido ¿verdad? sale rápido porque mientras uno empiega empieza ajá ¿qué más? este a ver este ay no es que no me acuerdo venía lo tenía clarito en la mente y en lo que llegué aquí me dio tanto nervio que se me olvidó entonces usted viene anotadito y usted ya sabe que es lo que va entonces viene a una confesión preparada y una confesión preparada de corazón cuando yo me voy a es lo que la gente no entiende o sea yo tampoco entiendo a la gente si tú llegas a confesarte es porque tú quieres arrepentirte y si tú quieres arrepentirte es porque tú quieres cambiar de vida porque ya no quieres ser lo mismo pero no es que huya a confesarme porque ya es una dirección espiritual ya lo que tú quieres es que el padre te oriente otra cosa pero entonces ya es una dirección espiritual hay gente que llega y dice yo necesito que tú me digas qué voy a hacer yo no le puedo decir a usted deja al marido ni le puedo decir deja a la esposa ni nada no se lo puedo decir porque no se lo voy a decir usted es la que sabe usted está aguantando los golpes usted es la que sabe si quiere seguir aguantando golpes o no quiere seguir aguantando golpes usted es la que toma la decisión pero entonces yo necesito que usted me diga padre qué voy a hacer con mi nieto que no hace nada mándelo a trabajar yo le puedo decir este no padre que mi nieto que está en la casa le pasa a mi televisión corta el cable no padre ah bueno entonces haga entonces déjalo que siga habiendo cable pues no es que entonces bueno entonces usted usted no quiere cambiar la situación este no que se la pasa a la nevera y se la pasa comiéndose todo lo que no le compra comida vaya usted y come coma en la calle y que se haga en la comida ay no pares no lo voy a seguir entonces entonces cada quien o sea estas son circunstancias de cada quien pero yo no le puedo decir a la gente haz esto porque cada quien sabe como tiene que responder ante diferentes situaciones entonces primero el que confesarme son la falta que yo le he hecho a los mandamientos de Dios ¿cuáles son los mandamientos? amar a Dios sobre todas las cosas ¿verdad? no jurar el nombre de Dios en vano respetar padre y madre eso malas palabras mentiras todo ese tipo de cosas sexto mandamiento octavo mandamiento sexto mandamiento ese sexto mandamiento lo nombran mucho pues no quieren decir lo que es no, falté al sexto mandamiento ajá, está bien no quieren especificar tampoco nosotros necesitamos que lo especifiquen pero ahí incluyen muchas cosas y bueno y todo lo que van ahí mentirita blanquita piadosa yo no entiendo cuál es la piadosa porque si es una mentira no es piadosa en ningún momento pero bueno ahí le ponen todo ese tipo de cosas entonces estructurar su confesión y buscar el tiempo para llevarlo a cabo o sea no es que yo voy ¡ay! está confesando y me voy y la gente que le gusta eso no puede ver un cura con la estola así porque enseguida salen corriendo por donde está allá y después se sientan ¡ay! ¿qué es lo que le voy a decir? no sé, no me acuerdo y empiezan entonces no van preparando cuando uno va a confesar eso uno tiene que prepararse o sea vengo preparado a confesarme ahí vénese luchando por cambiar era analizar tu conducta para conocer en qué estás fallando no es que necesito que los demás me digan que estoy fallando sino yo tengo que hacerme un autoanálisis de lo que uno a mí me gustan en mis homilías siempre son muy exhortativas en cuanto a cuando tú llegas a tu casa y le digo a la gente pon la almohada la cabeza en tu almohada y tú empiezas a analizarte ahí lo que escuchaste a ver en qué estás fallando y qué es lo que tienes que cambiar de tu vida cada quien uno dice y dice en general y lo demás bueno ya hacer propósitos en la vida para uno ir cumpliendo día a día es como como los borrachos la gente que bebe no le va a decir mi amor yo te prometo que en un mes no voy a beber no, eso es mentira o sea el borracho es el bebedor es por hoy no bebo y pasa el día ajá no bebí el otro día por hoy tampoco bebo hoy no bebo y un día un día a día por hoy no voy a hablar mal de la gente y cuando vaya a pensar mal yo me muerdo la lengua porque si voy a decir en esta cuaresma me propongo que no voy a hablar mal de la gente mentira al salir de aquí enseguida empieza a hablar mal de otra persona o sea es día a día entonces día a día con todo día a día con esto por hoy no peleo por hoy soporto muchas cosas por hoy no voy a protestar porque están las cosas tiradas en el piso por hoy no voy a protestar si mi hijo tira algo yo no le voy a no le voy a pelear sino más bien le voy a con cariñito miren amorcito ven acá esto no va ahí esto va aquí o sea pero no hacerse esos propósitos largos de toda la cuaresma porque yo me propuse por lo menos en estos días dije voy a reservar el sabio de la misericordia poncho le pasó los primeros días y no lo pude hacer porque eran las 3 de la tarde y estaba en otro lado y dije donde estaba no podía hacerlo y ya dije ya fallé la segunda vez por eso es que no puedo estar prometiendo que voy a hacer esto porque uno mismo uno falla entonces revisarse en la noche si lo lograste o no lo lograste cuando tú te acuestes entonces tú dices oye lo que me propuse hoy por no por hacerlo lo logré o no lo logré si no lo logré mañana voy a mejorar para lograrlo entonces es día a día recuerda que no no ponerte demasiado porque te va a ser muy difícil cumplir con todo tú no puedes ponerte en este tiempo muchas cosas porque el que se pone asados conejos se le quema a uno ¿verdad? siempre entonces uno por eso decía la palabra de Dios este domingo no puede hacer caso a dos dioses o a uno o al otro porque los dos termina desobediciendo los dos entonces no te pongas muchas cosas que sean muy difíciles de cumplir y hay que subir las escaleras en un escalón por escalón no es que tú quieres llegar y correr subir de una sola vez sino hay poco a poco por ejemplo usted es asiduo un pecado y uno pregunta ¿y cuántas veces comete ese pecado al día? no padre lo comete cinco o seis veces al día ah ok usted viene dentro de quince días o un mes y no es para el pecado pero ya no ya no lo hago ya lo hago con menos frecuencia entonces uno ve que va va mejorando o sea va subiendo el escalón y eso es para poco a poco yo no le puedo decir a una persona que toma deje de tomar si no es ya va reduciendo y reduce y reduce y va paso a paso y así con muchas cosas entonces todo eso va incluido allí no se puede subir entonces es todo un solo brinco conocer cuál es el defecto dominante y haz un plan de lucha contra este plan cuál es mi defecto si mi defecto es este entonces yo pongo a trabajar allí céntrate solamente en ese defecto porque si te vas a centrar en todos los defectos que tú tienes no vas a terminar nunca si no por lo menos voy a mejorar este defecto y ahí va y tu plan debe ser entonces realista y práctico tú no puedes ser no es un práctico un plan que es concreto no es un ideal el ideal lo tenemos todos el ideal de ser algo bueno imagínate pero entonces tiene que ser concreto lo que tú es como cuando nosotros hacemos una una promesa cuando nosotros hacemos una promesa no medimos las consecuencias de las promesas ¿verdad? entonces por lo menos yo digo yo le prometo al señor que si a la virgencita que si me sale bien tal cosa yo voy a ir a Međugorje y voy a estar señor ubícate o sea para ir a Međugorje tienes que pagar un pasaje tienes que hacer muchas cosas entonces no prometas eso porque eso va a ser un poquito difícil prometele a la virgen otra cosa que sea más sencillito que tú lo puedas cumplir voy a caminar de rodillas cuando llegue a la iglesia de allá hasta acá y tiene las rodillas malas usted no puede cumplir entonces viene ah de aquí yo hice una promesa no la puedo cumplir ¿por qué? pues yo prometí venir a tal parte hacer la parte no la puedo hacer porque no me diste las consecuencias cuando hace una promesa miren las consecuencias lo que tú tengas a tu alcance para hacerlo Dios no necesita que tú tengas que tú hagas tantas promesas para eso entonces bueno hacer esos sacrificios la palabra sacrificio significa hacer algo sagrado o sea entonces hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada sacrificio es decir ofrecerle a Dios por amor algo o sea si yo le ofrezco a Dios un ayuno que sé que a él le agrada entonces yo lo ofrezco a él si a Dios le agrada si yo sé que a Dios le agrada la oración yo ofrezco la oración al Señor tú haces un sacrificio en orar hoy porque no es no soy ha sido en oración yo haciendo mis sacrificios hoy oro y así sucesivamente todas esas prácticas que me van a ayudar a mí acá nosotros hay este en ponernos en esa sintonía día a día con el Señor y esto se lo ofrecemos a Dios por amor entonces estamos haciendo sacrificio si se lo ofrecemos Señor a mí no me gusta fregar los platos pero si lo voy a hacer en tu nombre yo te ofrezco esta lavadita de platos el día de hoy no voy a meterlo en el lavaplato si no lo voy a hacer yo a la mano por sacrificio no me gusta y por eso lo voy a hacer pero lo hago en tu nombre o sea Señor si a mí no me gusta esto pero si en tu nombre en sacrificio lo voy haciendo entonces eso es lo que significa hacer el sacrificio de algo que a mí no me gusta algo que me va a llevar a mí a lo sagrado a mejorar y por supuesto haciendo oración aprovecho estos días para orar para practicar platicar con Dios para decirte lo que quieres y qué quieres que quieres estar con Él lo que quieres de Él que quieres estar con Él lo que tú quieres que Él te dé lo que tú quieres es darle también a Él porque no es solamente es dame, 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 dame sino tú ¿qué haces tú? o sea ¿qué me ofreces tú? o sea ese diálogo ese hablar y escuchar nosotros no dejamos hablar a Dios ese es el problema que tenemos nosotros nosotros nos acercamos a orar y atormentamos a Dios dale, dale y pide 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 un momentico ya va o sea dale espacio al Señor para que el Señor te hable dale espacio para que tú puedas oír la voz de Dios y baja un poquito la el tono y ahí el Señor te va a ir indicando si no la palabra de Dios estaba la brisa suave y ahí estaba la palabra de Dios la torna no estaba ahí no estaba estaba en lo suave entonces muchas veces necesitamos esa tranquilidad por eso cuando venimos al Santísimo no es solamente venir yo no, no, no usted ese encuentro con Él usted asegura que si usted lo ve a Él y Él lo ve a usted así usted se elevó pero si usted y el Señor sabe que es lo que uno necesita el Señor sabe las necesidades de cada uno y como sabe las necesidades de cada uno sabe que es lo que nos corresponde nosotros somos los que no comprendemos eso entonces queremos cosas que nosotros queremos pero no son las cosas que Dios quiere para uno entonces allí donde vemos un Dios que es sordo un Dios que no me escucha y no es que Dios le diga a uno es que tú eres terca o terco y esto no te conviene sino es que lo que yo quiero y lo que yo quiero son muchas cosas entonces bueno es la gran diferencia entonces de lo que es la nueva era y nosotros nosotros dejamos a Dios ser Dios la nueva era quiere que nosotros le impongamos a Dios lo que nosotros queremos y que Él actúe como yo quiera quiero el carro color blanco me lo tienes que dar a tal fecha y lo pongo en un papel y lo escribo y es blanco y es blanco y es blanco y si Dios me lo da rojo no es blanco es blanco es blanco o sea imponerle a Dios lo que Él quiere lo que uno quiere a Dios hay que dejarlo ser Dios si Él te lo da negro rojo, blanco te lo dio o sea acéptalo y así muchas cosas digo el carro por X puede ser cualquier cosa ese ayudarte paso a paso te va a ayudar a ti a encontrarte con Dios los libros de meditación es muy importante en este tiempo tomar un libro de meditación meditación diaria que yo pueda tomar un librito y en este tiempo de cuaresma yo voy a ir paso a paso no lo voy a leer completo ni le voy a prometer a Dios que voy a leer la Biblia completa en el cuaresma porque eso es muy largo para leerlo si yo vengo a misa todos los días sé que voy a leer gran parte de la Biblia durante todo el año si puedo estar seguro pero de que yo me siente a leerla leo un poquito y me fastidio entonces hay que saber qué es lo que va a leer leer la Biblia pasajes relacionados con la cuaresma es muy importante y ya comenzar ahí poquito a poco a entender un poquito lo que es la palabra de Dios también durante la cuaresma también tenemos entonces lo que significa esas prácticas cuaresmales que son el ayuno la penitencia y la oración ya yo más o menos le dije sobre el ayuno que no necesariamente tiene que ser un ayuno de comida porque los que somos diabéticos tenemos primero que tomarnos las pastillas y comemos porque si no tomamos las pastillas y no comemos nos caemos ahí largo a largo entonces tienen que estar ahí tomar la pastilla y comer ¿verdad? y así una persona que sea mayor no le puede uno ofrecer tiene que hacer este ayuno o sea no se puede pero entonces hay otros tipos de mortificación otro tipo de ayuno que si son las cosas que uno puede me encanta comer helado pues no me este heladito señor que yo me como todos los días lo ofrezco en sacrificio hoy no lo voy a comer pero por sacrificio a ti por esto y tal ahí si y así ofrecer siempre ese el ayuno muy bien vamos a pasar entonces ahorita a lo que significa entonces este la carta que la carta que el Papa Francisco este el mensaje del Papa Francisco en la cuaresma que me pareció muy interesante entonces por eso lo voy a leer en él el Santo Padre habla del pasaje sobre Lázaro y el rico podemos buscarlo en la Sagrada Escritura entonces vemos como señala la cuaresma que es tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra en los sacramentos y en el prójimo es lo que hemos dicho lo que dijo ahorita en tiempo de cuaresma intensificar la palabra de Dios intensificar la oración y darle al prójimo o sea la caridad el Señor que en los 40 días que pasó por el desierto venció los engaños del tentador nos muestra el camino a seguir las tentaciones de Jesucristo ahorita la vamos a presentar en la palabra de Dios mañana de ahora en la noche entonces allí veo también reflejo yo mis tentaciones y veo como pueden superarlas a continuación el texto completo del mensaje y dice queridos hermanos y hermanas la cuaresma es un nuevo comienzo un camino que nos lleva a un destino seguro la Pascua de Resurrección es lo que al principio hablábamos nosotros la victoria de Cristo sobre la muerte y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión el cristiano está llamado a volverse a volver a Dios de todo corazón Juan 2.12 a no contentarse con una vida mediocre sino crecer en la amistad con el Señor y eso es lo que nos pasa a nosotros que nosotros nos conformamos no yo me conformo Rosarito Diario ya con eso yo creo que ya me salvé o con o sea con eso ya es suficiente ya me estoy santificando aunque haga otras cosas que no son debidas que son indebidas pero yo hago mi Rosarito y ahí estoy yo me conformo yo no voy a la iglesia porque hay la gente critica mucho mucha gente criticona y mejor me quedo en mi casa rezando yo una vez fui a llenar un expediente matrimonial y le pregunto a la novia este vienes a misa asiste a misa con frecuencia cumple con los sacramentos si yo hago mi misa en mi cuarto todos los días cuando me digo así yo oh Dios mío que es esto esto no sabe ni a que viene cuando le digo al testigo que me llevó cuando le digo al testigo que me llevó le pregunto desde cuando conoce a la novia ay no se yo pasando por la calle y me dijo mira ven acá para que sea testigo del matrimonio y yo o sea ya el matrimonio empezó con mal pie o sea que se puede esperar de ahí nada entonces a veces no sucede eso entonces vemos que Jesús vemos que es el amigo fiel que nunca nos abandona porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar la cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos de la iglesia nos ofrece el ayuno la oración y la limosna en base a todo esto la palabra de Dios que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia en concreto quisiera centrarme dice el Papa aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro ¿ustedes saben cuál es esa? ok dice Lucas 16 19-31 dejémonos guiar por este relato tan significativo que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna exhortándonos a una sincera conversión entonces la parábola comienza presentando a los dos personajes principales pero el pobre es el que viene descrito con más detalle y eso cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta ¿no? de esa parte ¿no? entonces él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse está echado en la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a la mérsela el cuadro es sombrío y el hombre degradado y humillado la escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro un hombre repleto de promesas que significa literalmente Dios ayuda esto no es un personaje anónimo tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal nosotros nos reflejamos vemos a Lázaro podemos imaginarnos a X personas que conocemos o hasta nosotros mismos que muchas veces nos hemos comportado hemos sido Lázaro y sobre todo cuando uno emigra de sus países y uno empieza como que a mendigar muchas cosas y empieza yo allá en mi país hacía esto aquí no puedo hacer esto allá yo esto aquí no y empieza uno y entonces no es por nada pero ve a uno allá estudié profesional aquí haciendo cosas que no empieza uno como a cuestionarse con todas esas cosas entonces mientras que pasa el rico mientras que para el rico es como si fuera invisible para nosotros es alguien conocido y casi familiar tiene rostro porque también lo conocemos vemos y nos damos cuenta que hay muchos ricos y como tal es un don un tesoro de valor incalculable un ser querido amado recordado por Dios aunque su condición concreta sea la de un desecho humano Lázaro nos enseña que el otro es un don la justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida la primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro porque cada persona es un don sea vecino nuestro o un pobre desconocido y la cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo es muy importante que nosotros aprendamos a ver el rostro de Cristo en los demás porque nosotros vemos el rostro de Cristo en nosotros mismos y creo que yo si merezco las cosas pero los demás no las merecen por eso muchas veces en la conversión nosotros creemos en nuestra propia conversión pero no creemos en la conversión de los demás o sea yo creo que el Señor me tocó a mí me llamó y me cambió pero yo veo a ella la cambió me parece que sigue siendo la misma de siempre yo creo que ella el Señor no la tocó para nada y empiezo yo a cuestionar a los demás porque creo que yo soy el único que pudo cambiar y soy el único que puedo hacer las cosas bien porque el Señor me inspiró a hacerlas pero los demás no entonces ese es un detalle que nosotros tenemos que eliminar aprender a ver en los demás el rostro de Cristo si Cristo pudo hacer su obra en mí también lo puedo hacer en su hermano el que está al lado mío porque Él es para todos no es para mí nada más es para todos entonces hay que aprender allí entonces vemos como la primera invitación entonces es abrir la puerta de nuestro corazón como les dije porque cada persona es un don y entonces vemos que cada uno de nosotros lo encontramos en nuestro camino cada vida que encontramos es un don y merece acogida respeto y amor ¿por qué? porque somos imagen y semejanza de Dios usted fue creado de imagen y semejanza de Dios usted fue creado de imagen y semejanza de Dios yo soy creado de imagen y semejanza de Dios por lo tanto la dignidad del ser humano me la da el hecho de ser imagen y semejanza de Dios cuando usted como esposo y respeta a su esposa está ahí respetando a Dios cuando usted como esposa y respeta a su esposo está ahí respetando a Dios porque tanto su esposa como él son imagen y semejanza de Dios si usted ama a su esposa está amando a Dios Si usted ama a su hijo, está amando a Dios. Si yo ama a su hermano, está amando a Dios. Si lo odia, está amando a Dios. Porque todos tenemos imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. La dignidad del ser humano es el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos, como es un don la vida, merecemos respeto, acogida, amor. Y la palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla. Sobre todo cuando uno es débil. Pero para hacer esto, hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos relata acerca del hombre rico. Y entonces, él descifra y pone, el pecado nos ciega. Eso lo sabemos todos. La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico. Este personaje, al contrario, que el pobre, Lázaro, que no tiene un... Este personaje no tiene un nombre, sino un hombre rico. Ahí nos podemos dar cuenta. Lázaro, hombre rico. O sea, no tiene nombre. ¿Verdad? Se le califica solo como rico. Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste y en su lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa más que la plata. Y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades. Y él se vestía de púrpura, o sea, como a los reyes. La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto de un carácter así sagrado. Por lo tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días. Banqueteaba espléndidamente cada día. En él se vislumbraba de forma patente la corrupción del pecado que se realiza a través de tres momentos sucesivos. El amor al dinero, la vanidad y la soberbia. El apóstol Pablo dice que la codicia es la raíz de todos los males. Porque cuando uno tiene, quiere tener más y más y más y más. En la primera de Timoteo 6.10. Y esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento de nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás. El dinero puede someternos entonces a nosotros y a todo el mundo a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. Que era lo que la palabra de Dios nos decía el domingo pasado. Este domingo pasado. Amar a uno y al otro. Corremos el riesgo de amar a uno y aborrecer al otro. La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia. En hacer ver a los demás lo que él puede permitir. Lo que se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera en la exterioridad. En la dimensión más superficial y efímera de la existencia. El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey. Simula las maneras de un dios. Olvidando que es simplemente un mortal. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. De que vamos para el mismo hueco. Y que lo que tengamos no vale nada de eso. Si no, ahí todos vamos igualitos. Y es lo que recordamos el miércoles de ceniza. A mí me gustaba decir, recuerda que el polvo viene y el polvo te convertirá. Aquí me dijeron, tienes que decir, conviértete y cree en el evangelio. O arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero me gusta la otra fórmula. Recuerda que del polvo viene y el polvo te convertirás. Porque me recuerda mi humanidad. O sea, yo vengo del polvo y el polvo voy a convertirme. Lo demás, no. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo. Y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera. El rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en la humillación. Por eso entonces, aquí cuando leemos esto nos damos cuenta a lo que la palabra de Dios dice. Es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Cuando actúa de esa manera. No es que el tener el dinero y tener propiedades es malo, no. Si no es cuando yo actúo de esta manera, como lo dice aquí el hombre este. Cuando miramos en este personaje, se extiende porque el evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero. Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Que fue la lectura del domingo pasado. Mateo 6, 24. La palabra es un don. El evangelio del rico y el pobre nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del miércoles ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice lo siguiente. La palabra, acuérdate que eres polvo y en polvo te volverás. El rico y el pobre, en efecto, mueren. Y la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que sin nada vinimos al mundo y sin nada iremos a él. Mire, cuando uno lee esto, aquí no lo dice, pero yo sí lo observo y le digo para que lo observen. Cuando dice, el rico muere. Y cuando habla de Lázaro dice, los ángeles se lo llevaron. ¿No se han dado cuenta de eso? Quiere decir que el rico se murió, pero los ángeles lo arrebataron a Lázaro y se lo llevaron al cielo. Cuando uno lee eso dice... También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que llama padre, demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. Solamente que era un hombre rico que banqueteaba, que comía y todas esas cosas. No decían que era un hombre piadoso, ni que oraba, nada, eso no lo dice. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único Dios, su dinero, el Dios. El rico solo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida y quiere que sea el pobre quien le alivia el sufrimiento con un poco de agua. Entonces, los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los del rico, a los que el rico hubiese tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males, por eso encuentra aquí consuelo mientras tú padeces. En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes. Entonces, si tú tienes sufrimiento, bendito y alabado sea Dios por el sufrimiento, porque sé que el sufrimiento va a servir para purificar mi alma. A veces, que Dios no me quiere, que tengo tanto sufrimiento en la vida, me ha sido tan sufrida mi vida que yo no sé, bendito y alabado sea el sufrimiento. Aquel que no tiene sufrimiento, oye, eso sí tendrá que rendirle cuentas a Dios, porque por algo, por algo será. La palabra se prolonga y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, piden a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles. Pero Abraham le responde, tienen a Moisés, a los profetas, que lo escuchen. Y frente a la objeción del rico, añade, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Avísale a mis hermanos que no hagan lo que yo hice. De esta manera se descubre el verdadero problema del rico. La raíz de sus males está en no prestar oído a la palabra de Dios. Esto es lo que llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos recuerda? Amar al prójimo como a uno mismo. Y nos lo recalca siempre, el amor al prójimo. La palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla, tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor, que en los 40 días que pasó en el desierto, venció los engaños del tentador, nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para descubrir el don de la palabra de Dios, ser purificado del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Ánimo a todos los fieles, perdón, ánimo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual, participando en las campañas de cuaresma que muchas organizaciones de la iglesia promueven en distintas partes del mundo, para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros, para que participando en la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres, entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua. Qué hermoso ese mensaje del Papa Francisco en este tiempo de cuaresma. Ustedes lo pueden ver en internet, mensaje del Papa Francisco en la cuaresma, y si lo quieren repasar y lo quieren tener ahí en la mesita de noche para que lo vayan leyendo, cada vez que hagan algo, entonces se acuerdan y ahí ven qué es lo que tienen que cambiar. Tiempo, cinco minuticos, ok. Cinco minuticos. Si no les gusta algo me lo dicen. Tengo que hacer un anuncio, Padre. Ay, Dios mío. El día está precioso ya. Ojalá que todos los días fueran así. Gracias. Si salimos temprano, nos almorzamos temprano. Sí. Pueden hacer preguntas. Una de las cosas que queremos, yo no sé si usted, usted permite preguntas durante la charla, ¿está bien? Sí, pero siempre mejor al final porque no se extiende un poquito más y pierde uno el hilo de la... Bueno, quería mencionarle un par de cositas. Tenemos estipulado a terminar a la una, ¿verdad? Acostumbramos por lo general de que si alguna persona o ofrecerle a cada uno de nosotros que si alguna persona quiere hacer algún donativo o no ha donado para nuestro día de reflexión, que lo puede hacer acá en estas cestas durante los recesos y esto es para obviamente para cubrir los costos de la actividad, de esta actividad y va netamente al Ministerio Hispano de la Parroquia. No va para ningún otro grupo en particular. Bueno, ahora vamos a tratar un puntico que es lo que supuestamente era el tema del retiro, pero no podíamos llegar a este punto sin poder entonces saber lo otro. Entonces, es lo que significa el discipulado. Entonces, aquí hay varias citas bíblicas, no sé si me gustaría que la tomaran para que después la revisen ustedes. Tenemos el de Lucas 9.23. Juan 2.1.2. Repito, Lucas 9.23. Juan 2.1.2. Mateo 28.19. No, 28.19. Juan 3.3.5. No, 3 del 3 al 5, sí, 3 al 5. Mateo 5.6. Filipenses 3.13.14. Hechos 2.44.45. Hechos 2.44.45. Juan 15.5.6. Y lo estoy dictando para que ustedes lo busquen después, porque si empiezo a hablar un poquito. Yo busqué en la Biblia, entonces pasamos más tiempo y no vamos a terminar. Hechos 8.4. Hechos 8.4. Juan 2.4. Lucas 14.26. Lucas 14.26. Lucas 14.26. Marcos 10.28. Marcos 10.29.30. Marcos 10.29.30. Juan 15.26. Mateo 10.34. 10.34. Y Juan 17.6. Juan 17.6. Mateo 10.34. Juan 17.6. Bueno, yo creo que eso es suficiente. Y más o menos. Bueno, entonces estas citas bíblicas son para corroborar lo que vamos a ir diciendo acerca del discipulado. Y la primera que es Lucas 9.23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Ok? Yo reconozco que yo no me sé de memoria los salvos. Y después al final, o sea, perdón, las citas bíblicas, y después van al final, van a entender por qué. Yo a mí desde chiquito no me decían, aprende de esto. No, 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 nada que ver. Jesús, pienso así, Jesús vino al mundo para ser discípulos. Para ser discípulos. ¿Verdad? Y antes de ir en su primera misión, para realizar su primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que Jesucristo hizo? Jesús llamó a los discípulos. Al hombre a ser discípulos. ¿Verdad? Y en el primer día de su ministerio público, que fue, se fue después de su bautismo, Jesús se unió a Juan, a Andrés y a Pedro. ¿Verdad? A los discípulos. Es lo que él llamó. Al siguiente día, se unió Felipe y se unió a Natanael. Y al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana, de Galilea. Y dice la palabra, y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Sí? O sea, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que Jesús, para iniciar su ministerio, Él no lo hizo solo. Sino que Él invitó a los que Él quiso y los llevó con Él. Ok. Ahora aquí, aquí lo tienen, Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos, sino que comenzó su ministerio acompañado de sus discípulos. Al momento de este milagro, ya Jesucristo tenía muchos creyentes. Y es lo que queremos establecer con esta reflexión, lo que es la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Pero Jesús estaba buscando algo más de los creyentes. Y Jesús haría su obra solo, sin discípulos, porque Él no necesitaba hacer nada, porque Él era Dios. Y sin embargo, Él no lo hizo solo, sino lo hizo con sus discípulos. Por favor, observen, entonces, en este artículo se hace referencia a creyentes como aquellos que no llegaron a seguir a Jesús. Y ya se hace referencia a los discípulos con aquellos a los cuales han abandonado todo para seguir a Jesús. Entonces, podemos establecer aquí una diferencia entre aquellas personas que no siguen a Jesús, pero han oído hablar de Él y conocieron lo que Él hizo con la diferencia de personas que conocieron y lo siguieron a Él. No sé cómo podemos recordar muchas pasajes de la Biblia cuando decía Jesucristo pasó el lago y después muchos lo seguían, mucha gente lo seguía. La gente no lo dejaba solo, la gente lo perseguía, pero la gente lo buscaba no era porque Él era el Hijo de Dios, sino por los milagros que Él estaba haciendo. Es como cuando nosotros buscamos a Dios solo por la ñapa o solo por la añadidura y no lo buscamos por lo que Él es. ¿Verdad? Entonces, el creyente en Cristo había en todo Israel y creyentes en Cristo, si nosotros nos damos cuenta, hay muchísimos, infinidades de personas que creen en Cristo. No es que yo soy cristiano. Ok, chévere. Yo también soy cristiano porque creo en Dios y creo en Cristo. Todo lo que cree en Cristo es cristiano. Lo que pasa es que ellos asumieron ese hecho solo para ellos nada más. Pero todo lo que cree en Cristo es cristiano. Entonces, cristianos hay muchísimos. ¿Qué creen en Cristo? Muchísima gente. Muchísima. Pero solo lo siguieron los discípulos y los que le obedecieron. No sé si vamos ahí entonces comprendiendo un poquito. Es un hecho entonces que en la historia de Jesús hizo toda su obra a través de los discípulos. ¿Verdad? Y no lo hizo a través de los creyentes. O sea, Él lo hizo con sus discípulos y se llevó a sus discípulos. Pero Él no lo hizo con todos los creyentes. El que creía, creía. Y el que tenía fe se curaba o no se curaba. Pero con quien andaban con Él eran sus discípulos. No todos andaban con Él porque no todos le hacían caso a Él. Los únicos que le obedecieron a Él fueron sus discípulos. Entonces vemos cómo este ministerio podemos llamar así es cuando nuestro comienza de Jesucristo cuando Jesucristo va con sus discípulos y deja el mandamiento a sus discípulos y no se los deja a los creyentes. Y le dice hagan esto en memoria mía. Cuando Él se reunió en la última cena no dice que se reunió con los creyentes sino con los discípulos y a los discípulos le dijo vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y a los discípulos le digo hagan esto en memoria mía. Por eso cuando Él prepara manda a preparar el banquete a preparar la última cena y dice vayan a la casa de fulanito de tal y díganle en el diván arriba donde vamos a preparar la cena donde voy a compartir la cena con mis discípulos nos dijo vamos a compartir la cena con todos los creyentes entonces los que creen en Dios son muchos los que creen en Cristo muchísimo ahora los discípulos por tanto cuando Él dice y por todas las naciones bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que eso está en Mateo 28 y 19 no se lo dice a todos los creyentes sino se lo dice a sus discípulos los creyentes entonces no tienen la autoridad de enseñar la obediencia autoridad por eso los discípulos si tienen la autoridad porque fue delegada por Jesucristo por eso cuando nosotros observamos esto nos damos cuenta que hay una sucesión sucesión apostólica y hay una jerarquía por eso entonces cuando el Papa tiene sucesión apostólica los obispos tienen sucesión apostólica los sacerdotes tienen sucesión apostólica los pastores evangélicos no tienen sucesión apostólica porque no vienen de esa sucesión en la cual se transmite a través de la consagración creyentes son muchos todos somos creyentes pero discípulos no somos todos los creyentes no tienen esa autoridad de enseñar la obediencia porque ellos mismos no obedecen ¿cómo es esto? cuando yo soy discípulo del Señor de Jesús yo dejo todo por seguirlo a Él ¿qué hicieron los discípulos cuando estaban en el lago? siguieron a Él y cuando nosotros analizamos lo que le decía a cada uno de ellos cuando le dijo déjame que voy a despedirme de mi papá y mi mamá no, deja que los muertos entierran a sus muertos ya usted no, que el que toma el puño agrada y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos y entonces también cuando nos ponemos a ver el que deja casa hogar familia tierra todo por seguirlo a Él recibió el ciento por uno entonces no todos obedecemos al llamado del Señor muchos creemos en Él pero no todos obedecemos ese llamado del Señor entonces los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos porque ellos mismos no son discípulos yo no puedo dar lo que no tengo si yo no soy capaz de haber dado todo y entregado mi vida por el Señor yo no soy capaz de enseñar a otra persona que que haga lo mismo porque yo no lo estoy haciendo no sé si me van entendiendo no es que no tengan el derecho ustedes de hacerlo sí pero cuando tú has entregado tu vida al Señor tú no puedes decir a una persona por eso cuando en el momento de la paz tú no le puedes decir a esa persona que la paz esté contigo si tú no tienes paz en tu corazón tú no puedes darle a los demás amor si tú no te amas o sea si no tienes amor por ti no es el amor ese no sino el amor no tengo si no tengo amor para dar no le puedes decir a otra persona yo te amo porque no qué amor le vas a dar si tú no siquiera te amas a ti mismo ni le das amor a lo más cercano no sé si me es poquito duro pero es necesidad de que lo podamos comprender después vamos a ir viendo que es lo que tenemos que hacer nosotros para ser discípulos entonces los creyentes no son llamados por Jesús para convertirse en misioneros pastores o evangelistas u obreros de un tipo de la iglesia solo son los discípulos cuando nosotros vemos cuando Jesús fue presentado en el templo y dicen que estaban quienes eran los que estaban ahí cuando se presentaron en el templo se recuerdan no no cuando Jesucristo los fueron a presentar en el templo estaba Simeón y Ana y qué dice de Simeón y Ana no 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 yo sé lo que dice según según tu palabra puedes dejar a tu siervo irse en paz porque tú vas a invitar a tu salvador luz para nombrar las naciones y el gloria de tu pueblo de Israel pero qué dice de ellos eran hombres justos que servían al Señor día y noche y a Ana se la pasaba día y noche en el templo y Simeón hombre que servía a Dios día y noche entonces vemos ahí vemos entonces podemos notar la diferencia del que cree vengo y la diferencia del que sirvo completo entonces como un creyente se convierte en discípulo entonces creemos mucho discípulo no somos todos en consideración esta pregunta vamos a los requisitos para un discipulado para ser discípulo en primer lugar debemos confesar nuestros pecados arrepentirnos de ellos y recibir a Jesús en nuestro corazón debemos en pocas palabras nacer de nuevo lo dice Juan 3 3 3 3 5 Juan 3 3 5 debemos de llegar al punto de una insatisfacción santa Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia cuando nosotros escuchamos esto nosotros creemos en otra cosa y no entendemos porque Jesucristo dijo tienen hambre y sed de justicia cuando yo digo tengo hambre y sed de justicia es porque yo tengo hambre y sed de ser santo hambre y sed de justicia es signo de santidad todos estamos llamados a la santidad todos pero no todos llegamos a la santidad todos estamos llamados a ser santos todos pero no todos llegamos a la santidad cuando yo tengo sed de ser justo y tener hambre de sed de justicia yo estoy pidiendo al Señor que me dé santidad que quiero ser santo eso es lo que significa hambre y sed de justicia y no podemos entonces nosotros acercarnos a Dios si estamos satisfechos con nuestro estado espiritual no es que yo estoy ya listo yo convení a mi misa el domingo sentarme ahí da mi colecta y más nada ya yo estoy listo ya yo me conformo con eso entonces cuando nosotros somos conformistas con lo que ya sabemos del Señor con lo que aparentemente yo sé del Señor entonces yo soy creyente me van no sé si me van entendiendo ok por eso entonces que creyentes somos muchos por eso es que tú ves que la iglesia se llena de gente los domingos creyentes hay muchísimos pero no digas tú este servicio como cuesta como cuesta el servicio entonces no nos podemos acercar a Dios si estamos satisfechos con nuestro estado espiritual y no seremos poderosos en la oración a menos que estemos insatisfechos con nuestras propias oraciones no yo me conformo con rezar un Padre Nuestro una Ave María y ya y repetir y repetir como los Padres Nuestros que están en el cielo y llego Santa María y entra María y sale Jesús lo único María Jesús más nada o sea eso es lo que muchas veces repetimos pero ese contacto hora santa no yo yo no estaba una hora santa ahí con el Santísimo yo entro ahí diez minutos y ya empiezo y me siento no hay esa y dicen adoración al Santísimo y se inscriben unos poquitos y toda la noche debería aquí tenía que haber oración aquí debería haber Santísimo toda la noche como en la otra iglesia ajá pero quien se va a comprometer a venir a adorar al Santísimo cuando le dicen tú y tú de tal hora a tal hora qué hora quieren todo el mundo quiere la hora de la noche la hora de la tarde pero la hora de la madrugada nadie quiere nadie y entonces nos volvemos muchas veces exigentes con la iglesia pero no somos capaces nosotros de dar de nuestro tiempo para que las cosas se den por eso es que muchos creen pero pocos ¿si? y eso pasa en todas partes eso no es aquí nada más bueno yo no sé si pasará aquí por lo menos donde estoy yo allá donde estoy esa iglesia se rebosa de gente que la iglesia acaba en 1500 personas sentadas y es la misa el domingo y la gente tira en el piso recostada de la pared se enciende la alarma porque se recostaron de la alarma afuera la gente pone silla debajo de los árboles para escuchar la misa en los baños en todos lados escuchando a la gente la misa ven a las 2 de la mañana al Santísimo una o dos personitas o a veces uno viene y dice hay que cerrar porque no hay nadie quien esté allí muchos son muchos pero pocos somos los que servimos entonces no seremos santos a menos que estemos nosotros insatisfechos con nuestra santificación no, no, yo me santifiqué ya yo ya voy derechito para el cielo me santifiqué yo me acuerdo de un padre que decía no voy a decir la frase porque estoy aquí pero santo de santo no tenemos nada no seremos nosotros más compasivos a menos que demos cuenta con el gran dolor de la dureza de nuestro corazón muchas veces nosotros somos tan hipócritas que llegamos a una persona que se le murió un familiar le decimos sentido pésame o te acompaño en tu dolor pero eso es una cosa así como que a ratito salgo no pusieron nada de comer aquí esta gente no pagó el servicio para la comida no hay nada jugaron el servicio más barato que había porque no y llego sentido pésame lo siento mucho o sea yo no estoy diciendo mentira porque eso uno lo ve yo lo veo mucho y más que todo cuando uno ha pasado por esos momentos porque nadie va a entenderlo a uno a menos que haya pasado por ese momento y yo que me la paso en esas funerarias me llaman de una y me llaman de otra y lo importante es la apariencia de todo lo demás lo que lo que nada lo exterior todo lo que pero el resto o sea a veces digo el señor como que quería que ese señor se muriera porque no porque no hay nada más que preocupación es por por las otras cosas pero bueno Pablo dijo en Filipenses 3 13 14 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante prosigo a mi meta o sea nuestra meta es la santidad nuestra meta es encontrarnos con el señor por supuesto entonces todo lo que nosotros hagamos esfuerzo que hagamos por encontrarnos con él es valedero ok y por eso cuando dice alcancé estoy preparado para alcanzar la corona merecida oye cuando yo diga si mi hermano es porque ya yo o sea tengo las alitas puestas y la oreola y todo ya de una vez y para ponerme esas oreoles esas alitas mira a veces el padre me dice ¿cuánto confesaste mi hijo? y yo padre confesé como 80 personas ya tiene un pelito más escaloncito que te ganaste en el cielo y yo no padre ahora es cuando me falta o sea y a veces hay una persona que cree porque regaló una comida o porque dio un donativo o algo y ya no ya 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 me conformo ya eso entonces ese conformismo no vale o sea uno siempre como cristiano uno siempre tiene que estar buscando y buscando si usted ora tiene que ser más orante si usted es colaborador tiene que ser más colaborador si usted es servidor tiene que servir más o sea siempre tiene que ver esa insatisfacción por lo que uno está haciendo cuando es para para Dios los creyentes satisfechos son el dolor de cabeza de los pastores ¿eh? los creyentes satisfechos son los dolores de cabeza de los pastores la aflicción del Espíritu Santo la vergüenza del reino de Dios y no se pueden alimentar porque no tienen hambre no cambian porque están arraigados en sus hábitos y no se conmueve porque están muertos estamos cómodos o sea mi comodidad nadie me va a sacar de mi comodidad y yo no voy a sacrificarme levantarme tan temprano una mañana de frío porque o sea sacame la comodidad de la casa entonces ahí cuando encontramos nosotros el problema en el hogar ¿no? se lo digo porque esos problemas se los encuentra uno la esposa que quiere ser santa santificarse ella también santifica también al esposo porque con la oración ella también santifica al esposo y a los hijos y sin embargo ya te vas para la iglesia otra vez y otra vez no acabas de venir allá y vas otra vez para allá y es que tú no te cansas de estar allá y que no se que entonces padre es que si vengo mi esposo me regaña padre es que si no vengo entonces o sea está en eso ese conformismo entonces en ese vivimos nosotros el hombre cela el esposo cela a la esposa de Dios lo cela muchísimo ¿no? pues me descuida a mí por las cosas de Dios ¿cómo es eso? o sea por lo tanto una de las características más comunes de los primeros cinco discípulos que era lo que Jesucristo llamó era una satisfacción y una insatisfacción espiritual esto les causó estar a ellos en un constante búsqueda por algo mejor algo más grande más santo que cuando lo encontraron lo seguirían sin dudas y lo más mínimo pasando por alto a cualquier costo que esto implicara por ellos mismos cuando ellos se fueron no ¿y quién va a alimentar después a mi a mi familia si lo que pesco aquí soy yo? el único que pescador aquí soy yo y ellos no saben pescar y si yo me voy contigo y entonces ¿quién le vas a comer a ellos? eso no lo vemos en el Evangelio sino lo que leemos es que dejaron sus redes y se fueron dejaron sus barcas y se fueron ¿qué es el discipulado? el discipulado no es algo que se desarrolla gradualmente no tiene nada que ver con crecimiento no es que yo voy a hacerme discípulo voy a estudiar para ser discípulo voy a prepararme para ser discípulo yo voy a buscar en la universidad javeriana de no sé dónde en dónde voy a estudiar para ser discípulo del Señor el Señor cuando escuchó a su discípulo no le dijo a Pedro mira ponte a estudiar en el discipulado ponte a ver estudiar en qué y no sino cuando yo cuando el Señor me llama a mí para ser su discípulo yo tengo que responder automáticamente no es una manera no déjame ver si puedo déjame estudiar a ver quién se queda con lo mío con esto para yo poder entonces responder no es un proceso gradual ni un proceso sino el discípulo es una decisión radical a la voluntad que viene de esta insatisfacción del corazón yo tengo insatisfacción de mi corazón porque no el Señor me está llamando y quiero servirle dejo todo y lo sigo no me importa quién estoy dejando pero lo seguí entonces eso es ser el discípulo esto llevará entonces a una persona a negarse a sí mismo tomar su su cruz de cada día para seguir gozosamente al Señor no es que tomar la cruz de cada día y decir no es que este esposo mío que me tocó esta es la cruz que yo cargo todo el día el esposo mío a la esposa mía esta es mi cruz no tomar la cruz de cada día significa dejar muchas cosas en la vida para uno seguir a Jesús entonces esto es exactamente lo que hicieron los primeros cristianos antes de que el sol se pusiera sobre ellos ese primer día habían decidido estudiar la Biblia constantemente viviendo en compañerismo compartiendo el pan en las oraciones habiendo también decidido el vender todas las posesiones y los bienes nadie tenía que suplicarle a estos primeros cristianos que dieran el diezmo porque por el 100% nadie tenía por qué decirle lo que tenían que hacer sino que ellos mismos hicieron eso porque tomaron la decisión de seguir al Señor entonces tiene que estar el Padre recuerden que tenemos que construir la iglesia acuérdense que tienen que dar la limonita acuérdense como cristianos usted sabe cuál es su obligación sostenimiento de la iglesia en sus pastores no tienen porque somos cristianos somos como Barney los manos no me alcanzan a los bolsillos me quedan aquí así se padres y pide aquí todo es una pedidera y pasan la primera colecta y pasan la segunda colecta y pasan otro y pide y pide y pide y yo así entonces vemos que el discípulo disipulado es permanecer en Cristo la única salvación que tienen los creyentes es la deshidratación espiritual y de convertirse en un cadáver religioso andante en el disipulado y solamente los discípulos permanecen con Jesús dijo Jesús dijo yo soy la vid vosotros somos los armientos y el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto da mucho fruto y el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden ahí nos estuvo diciendo Jesús el que va progresivamente buscándome el que va estudiado un poquito más si no es radical el que no se unió a mí ya el que se unió se unió y el que no no o sea no anda así como con esa entonces la vida egoísta no puede ni podrá permanecer en Jesús la persona egoísta la vida egoísta por supuesto la persona fuera del discipulado no existe vida solo muerte y desastre inminente y una muerte inminente el discipulado significa entusiasmo por Jesús relativamente hablando no se puede encontrar un discípulo seco así como se puede encontrar una uva seca o un vino saludable el que es discípulo del Señor tiene que vivir alegre en el Señor porque es su discípulo observemos en Juan 1 los primeros discípulos comenzaron a testificar acerca de Jesús el mismo día en que lo conocieron este patrón también se repetía en la iglesia primitiva como se puede ver en estas palabras pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio hecho 4 8 4 dejemos de testificar debemos de testificar cuando perdemos el entusiasmo por Jesús cuando cesa nuestra intimidad con él cuando yo aflojo la oración yo me desilusiono y entonces yo ya yo no doy testimonio del Señor pero es porque mi fe es débil porque es que yo no he dejado a Dios ser Dios sino es que yo he querido que Dios haga lo que yo quiero porque no me ha dado lo que yo quiero y como yo lo quiero y como no es así me dio una enfermedad entonces en esa enfermedad Dios no me quiere y no veo que en esa enfermedad hay purificación de alma de la mía de lo que está a mi alrededor de eso me va a ayudar a acercarme más al Señor porque si no hubiese tenido una enfermedad no me acerco al Señor ¿cuánta gente no viene a la iglesia o busca al Señor por una enfermedad? ¿cuánta gente no viene a la iglesia por un problema de inmigración? ¿cuánta gente no viene a la iglesia por un problema de matrimonio? ¿cuánta gente no atiende a uno que le dicen no es que me recomendaron que viniera donde usted porque es que tengo un problema y que usted me puede ayudar si no fueran por los problemas no vinieran? ¿cuánta gente viene a uno y le dice no padre es que estoy tan feliz en la vida que vine a casi nunca estoy tan feliz en la vida que vine a buscar a Dios porque estoy feliz porque estoy contento cuando uno está contento y feliz lo menos que se recuerde es de Dios por eso es el padre nuestro si Dios nos da a nosotros todo de una vez no nos acordamos de él me quedan mis gajitas y mis gajitas para estarme acordando cada vez que se me acabe volverle otra vez a pedir y pedir y pedir los discípulos nunca le dicen a Jesús tengo otros planes tengo compromisos anteriores a tu llamada no quisiera que mi padre y mi esposa y mis amigos me no no es que tengo tantos compromisos con ellos que no no los discípulos se olvidan de todo los discípulos Jesús tomó en cuenta todo esto cuando dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre a su mujer a sus hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no pueden ser mis discípulos nosotros leemos esto wow esto es que impresionante este lo que dice Lucas 14 26 Lucas 14 26 entonces un discípulo nunca hará nada más de lo que está en los planes de Dios es que no son tus planes son los planes de Dios si los planes de Dios son estos acepta los planes de Dios cumple con los planes de Dios y al unirnos a los planes de Dios significa entonces el renunciar a nuestros planes a nuestros proyectos nosotros muchas veces en la vida realizamos proyectos y a Dios nos lo colocamos en esos proyectos tengo un proyecto de vida eso se oye mucho tú no tienes proyecto de vida si tengo mi proyecto de vida hay que hacer proyectos de vida vamos a ver a revisar los proyectos de cada quien a ver si parece Dios en ese proyecto de vida aparece primero lo que quiero tener y lo que voy a hacer donde voy a llegar o sea lo que voy a estudiar como voy a hacer y todo pero si yo pusiera en ese proyecto primero Dios quiere que de mí y lo dejaras en blanco y al final pusieras amén y dejaras que Él fuera escribiendo en esa hoja lo que Él quiere que maravilloso sería nosotros empezamos primero yo quiero y dale y dale y pide y pide y pide y pide y nada hay que dejar que Dios escriba en esas páginas Él mismo el proyecto no uno entonces un discípulo no hará nunca más allá de estos planes de Dios al unirnos a los planes de Dios significa entonces la renuncia a los nuestros y si el ver televisión no está en los planes de Dios un discípulo no verá televisión si ir al juego de pelota no está en los planes de Dios un discípulo no irá al juego de pelota si ir de compra no está en los planes de Dios un discípulo no irá a las compras si el asistir a la boda de un hermano o una hermana no está en los planes de Dios pues el discípulo no irá pero no es porque si no es porque los planes de Dios no estaban y a veces se nos presentan ocasiones en la vida que Dios nos da unas pistas de que no debemos hacer esto por esto y nosotros volvemos a hacerlo insistimos en hacerlo y después cuando nos va mal ay pero es que bueno porque Dios hizo esto no fue Dios Dios te dio una pista y tú no la entendiste ¿por qué? porque tu sintonía con Él no, o sea tu relación con Él no está buena no lo dejas que Él actúe ¿está bien? para hacerlo personal muchas veces uno en diferentes ocasiones en la vida uno necesita tener un apoyo personal y me ofrecieron un apoyo personal y yo no lo veo pero ¿por qué esta persona me va a estar apoyando a mí si yo veo que ella no tiene nada que ver con si hay desprecio es como a mí estos días me dijeron del Señor este que necesitaba pidiendo una ayuda a Dios que se está abogando y le mandó una balsa y le mandó una tabla y le mandó esto y le mandó aquello y no y pues le digo Dios te pedí te mandé una balsa te mandé esto te mandé aquello es como ahorita la palabra de Dios ahí te mandé a los discípulos te mandé a los apóstoles te mandé a este te mandé a Jesús te mandé la palabra te mandé y no has hecho caso vas a hacerle caso si te manda un muerto que resucite o sea que vas a esperar que venga la misma persona y baje y te te lleve o sea te indique entonces tomar la cruz de cada día significa entonces ir tras Jesús el estar en sus planes los todo el tiempo ¿verdad? de nuestra de nuestra vida o sea cuando nosotros analizamos el tiempo 24 horas en segundos en minutos todo eso cuando Dios está en todos esos momentos de mi vida en todas las horas todos los minutos todos los segundos de mi vida entonces mi actuar siempre va a ser cónsono con lo que Dios me pida Señor pume palabras sabias en mi boca que yo pueda responder esta situación Señor esto tú lo resuelves a tu manera Señor dame entendimiento Señor tú tú eres quien esta situación tú eres el que vas a hablar por mí Señor yo salí de mi casa y yo me puse en las manos de Dios yo tengo el Santísimo ahí pero yo me hice poder salir no es que como yo soy sacerdote entonces yo no necesito de Dios porque yo voy a hablar y mis conocimientos y tal Señor yo no soy nadie para hablar de ti yo me pongo aquí y me arrodillo que seas tú y tengo un aceitico de la Virgen y me dice mi boca seas tú mis oídos sean tú virgencita acompáñame bendícenme tú eres el que me tienes que ayudar y me agarro mi rosario me lo meto en el bolsillo y esto y vengo aquí yo puedo decir yo no necesito eso porque yo soy cura y como soy cura soy hijo predilecto de Dios no es cuando más necesito de la oración es cuando más necesito desprenderme de muchas cosas para poder responder al llamado que Él me hizo porque si no voy a vivir atado al mundo y ahorita en la pues viene más adelante entonces el discípulo significa bendiciones y significa persecución después de que Jesús le dijo a sus discípulos lo difícil que era para un hombre rico ser salvo Pedro le dijo ve aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido en Mateo y cuando recuerdan cuando esto ya también lo leímos este no es que yo cumplo con los mandamientos yo hago esto y hago esto entonces dijo bueno que bueno que bien ve vende todo lo que tienes reparte a los pobres y me sigue ¿qué hizo Él? hasta ahí hasta ahí hasta ahí supimos de Él no sabemos quién fue lo que hizo entonces a esto Jesús respondió de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa hermano hermana o padre o madre mujer hijo o tierra por causa de mí el Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casa hermano hermana madre hijo y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna marcos 29 30 si el hombre rico hubiera dejado todo hubiera vendido sus propiedades y se las hubiera dado a los pobres para seguir a Jesús hubiera recibido casas y cien veces más en esta vida y la vida eterna en el mundo que estaba por venir pero lo cegó al hombre rico para lo que tenía todos los bienes que tenía y para ver lo que Jesús tenía para él que era un amor mucho más grande que el dinero que él tenía y mucho más amor que el que él podía tener por Dios si nosotros tenemos un amor más grande por cualquier otra cosa que no sea Dios estamos impedidos visualmente o ciegos para ver lo que Dios tiene para nosotros o para cuanto él nos ama realmente si a mí me llenan otras cosas yo estoy ciego por el amor no estoy ciego estoy ciego por las cosas del mundo y no por el amor de Dios por lo que Dios me pueda dar el discípulo no da nos da todas estas cosas mencionadas que son cosas de persecución no es que me van a perseguir no es que todas esas cosas me persiguen el dinero lo va a perseguir a uno las propiedades lo van a perseguir a uno todas esas cosas lo van a perseguir a uno y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso por eso entonces somos perseguidos porque en el momento en que uno se inscribe en el discipulado como miembro de Cristo por dejar todo por el Señor vamos a ver entonces nosotros a sentirnos inconformes muchas veces y siempre va a haber causa de división en la familia va a haber persecución va a haber todo ese tipo de cosas ahorita con mi experiencia les voy a explicar un poquito cada discípulo es un inconforme no se va a conformar en este mundo su forma de vestir su comida su entretenimiento su música sus planes su sistema de valores lo dice los romanos 12 8 y los discípulos van a experimentar persecución porque el mismo Jesús quiere trabajo quiere espada que de división acuérdese acuérdese que el vino a dividir dice yo no vine sino vine a ser signo de división y esa división está en medio de nosotros no es que voy a venir a dividir no es que ya está aquí por eso vemos entre nuestra propia familia dividido por el mismo amor de Dios cuando yo llego a la casa de mi hermana sacerdote me dice aquí está prohibido hablar de política y de Dios división de la propia familia no se puede hablar de política ni de Dios ok perfecto ni de Dios ni de política no hay nada no hay nada que hacer es la misma es la familia de uno la sangre de uno y me vas hermanito querido te quiero no sé qué más cuántas faltas me haces te extraño cuando uno llega allá aquí no se puede hablar ni de política ni de Dios no y la quiero mucho toda mi familia con mucho amor entonces discípulo significa estar entonces en el camino de santificación y no podemos nosotros ser santificados antes de que ser discípulo yo soy santo pero no soy discípulo primero tienen que ser discípulo y después de ser santo y así como tampoco podemos nosotros cruzar un océano antes de subirnos en un barco o en un avión quiero llegar a tal parte tengo que montarme en un barco o en un avión quiero ser santo tengo que montarme en el discipulado tengo que ser discípulo y el proceso de santificación únicamente comienza en el discipulado los discípulos todos los apóstoles a quienes Jesús llamó eran apóstoles no santificados tenían envidia dureza de corazón cobardía y un espíritu de venganza pero a pesar de eso obedecieron a Jesús en todo entonces vemos entonces como la obediencia la obediencia es un principal indicativo para ser discípulo del Señor y eso en poco tiempo los llevó a santificación a ellos como consecuencia como consecuencia de mi obediencia viene la santificación mi obediencia a Dios viene la santificación si tú crees que tú eres un discípulo del Señor siéntete bendecido si tú crees que eres un creyente preocúpate por ser discípulo del Señor porque para poder ser santo tenemos primero que ser discípulos nos quedamos así como que ¿qué fue lo que el Padre dijo? son las doce entonces bueno yo creo que podemos seguir de una vez para terminar si terminé empezamos si porque vamos a un chancecito ahí no bueno signo de dejar todo de dejar todo al Señor y lo hago con mi testimonio de vida nací en el año 61 un 4 de febrero no es porque lo echaron a perder después y es la revolución misma lo echaron a perder después de ese 4 de febrero pero nací en pleno carnaval esa era en la época de los carnavales en Venezuela en Margarita en esa época que yo nací por supuesto que yo no fui nada religioso lo 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 manifiesto porque fue así o sea nunca fue monaguillo mi mamá me quería abortar porque vengo de mi mamá tuvo su primer hijo es mi hermano mayor luego tuvo una hembra y murió tuvo un varón y murió y a los 3 meses de haberse muerto el varón salió embarazada de mi y ella no quería porque iba a pasar por lo mismo y no quería y no quería yo nací pesando un kilo 600 gramos y nací prematuro porque mi mamá no quería no quería cuando nací no tenía ni un pañal nada porque ella decía que la gente le decía que como ella preparaba mucho para esperar al niño se morían porque ella donaba mucho el cuarto donaba la cama hacía muchas cosas entonces dijo en este no voy a tener nada y cuando nació dijeron está vivo entonces vaya a comprar la farmacia un pañal para que le ponga al muchacho ese soy yo y entonces comienza ese proceso de crecimiento no me quería agarrar porque no le cabía en la mano lo chiquitico que era nunca tomé tetero porque la goma el tetero era muy grande y no me cabía en la boca todo era con goterito con inyectadora era que me alimentaban a mí todas esas cosas y al mes de yo haber nacido tuvo mi mamá que destetarme porque mi papá lo iban a operar en Caracas y tuvo que dejarme a mí con mi abuelita y se fue con mi papá porque le iban a operar del estómago en Caracas entonces bueno tuvo que quitarme la teta y todo ese tipo de cosas entonces bueno ahí empezó ese proceso y siempre fui criado así con esa manera como cuidado no hagas esto mira que te vas a caer mira que vas a hacer toda una sobreprotección muy grande con mi vida porque era como que el muchachito que se salvó de todas esas cosas bueno mi casa funcionó siempre como una casa parroquial mi casa estaba muy cerca de la iglesia y la casa de mi abuela fue la primera iglesia del pueblo todo esto yo vengo atando cabos ahorita porque antes ni pendiente de eso entonces bueno yo siempre recuerdo que la gente llegaba a la casa mira la llave de la iglesia yo iba así buscaba en el clavito que estaba ahí en la pared la llave y toma ahí está la llave de la iglesia después llegaba me acuerdo clarito la señora que atendía al padre la sacristana y mi mamá era la que guardaba el vino en la casa porque los monaguillos se lo bebían de hecho mi hermano se rascó una vez con el vino de la sacristía porque él sí fue monaguillo yo no entonces venía la señora que venía así todo temblorosita que venga buscando el vino entonces mi mamá decía ábrele ahí que ahí está el vino entonces ella servía el vino lo volvió a poner en su lugar y el agüita lo agarraba el filtro de la casa y se iba para la iglesia con el vino la vinajera ya preparadita de la casa mi mamá anotaba los bautizos y entonces a veces yo me iba y estaba allá entonces mi mamá decía mira ahí está mamá ahí está buscándole por un bautizos hazme el favor mi hijo anota ahí un momento anota el nombre de los padrines anota el nombre del muchachito y no sé qué más y dile que los bautizos son el 10 de agosto el 9 de agosto en la noche ok está bien entonces yo anotaba mamá aquí está ok recuerdo toda la vida donde guardaba mi mamá el dinero del cura porque hacían la colecta en la iglesia entonces todo el dinero venía para la casa y a veces el padre llegaba a la casa y mi mamá decía ay mijo métete tú mismo allá adentro porque eso pesa mucho todas las monedas que metían ahí en la colecta o sea mi vida o sea mi vida la vida de niña o sea fue en ese ambiente pero yo no tuve nada que ver con la iglesia o sea nada que ver o sea de hecho yo o sea pero qué tanto cura que viene había la comida venía del obispo porque era la fiesta del pueblo y comían en la casa entonces mi mamá se la comía y no sé qué más y comían en la casa y mi abuelo decía esta es la única casa sinvergüenza de este pueblo donde todo el mundo político cura obispo vienen a comer y si necesitan la luz de la iglesia la agarraban de la casa el cable lo ponían y bueno total que eso fue mi ambiente yo me crecí en ese ambiente me fui me gradué bachiller tuve mi novia y todas esas cosas bueno todo lo que un jovencito puede hacer un teenager como dicen aquí entonces bueno me fui a la universidad estudiar me fui a Caracas estudié en la Santa María estudié farmacia me gradué en farmacia en el año 78 trabajaba en un laboratorio farmacéutico como jefe de control de calidad después me pusieron de jefe de otro departamento y así estuve hasta que me aburrí del laboratorio y monté mi farmacia mi propia farmacia en Margarita instalé mi farmacia y la abrí allá en Margarita fue como en el 91 91, 92 más o menos por ahí y bueno y mi negocio y mi papá me ayudaban en la farmacia mi sobrina me ayudaban en la farmacia todo el mundo chévere hasta que llegó un día en que mi hermana se va a casar y se va a casar con un militar se casó con un militar entonces ella vivía en Caracas y me dice bueno vamos a hacer matrimonio Margarita trata de organizarme tú el matrimonio cosa de que cuando yo llegue ya esté todo listo bueno así buscamos el círculo militar yo le busqué todas las decoraciones todo ese tipo de cosas que todos los preparativos fue una boda bueno en la noche de la boda de mi hermana mi sobrinito iba era el pajecito de la boda y se va a agarrar una bomba en la piscina un globo y se fue a la piscina y se estaba abogando y yo me lancé a la piscina a rescatarlo yo andaba con mi mi flu con mi corbata y con todo el dinero en los bolsillos para pagar los mariachis para pagar la miniteca para pagar todo yo era el que pagaba todo porque tenía todo para eso me lancé ahí en la piscina otros primos también se lanzaron lo sacamos había un médico ahí lo ayudó y no pasó nada continuó la fiesta pero me quedó a mí eso en la mente entonces yo decía no entonces los amigos míos que fueron de decoradores me dijeron vamos a llevarte donde un cura amigo nuestro que está aquí que Тогда después es su